De vuelta a Mario B.I. TV y estamos acá que nos fuimos de Rock Trip a Miami y vine para los Miami y dije, ¿sabes qué? Voy a cachar a todo el mundo ahí porque los verdaderos millonarios están en Miami. Es que vine para acá porque estamos en semana de premios. Mientras estoy grabando esto, esta fue la semana de los premios de los nuestros. Mientras a lo mejor usted ve un contenido de esto, ya obviamente los premios de los nuestros pasaron, pero me vine para acá con mi Ecorillo y mi equipo de trabajo, la gente de Rapid Media, mi equipo de Mario B.I. TV y vinimos para acá a grabar a amigos que la música me ha dejado permitir de su amistad y vamos a tener conversaciones chéveres acá en Miami. A mí primero tengo que darle las gracias a la gente de Berger Town que ha estado conmigo ahí full en esta segunda season. Si usted no tiene dónde comer y a veces usted está perdido, buscar un sitio, usted vaya para la Rubber en PR, después de Plaza de las Américas. Allí está Berger Town en la Rubber. Los mejores hamburgues rellenos, las mejores carnes, arroz man posteado, mal y tierra. Las carnes vienen selladas desde Miami, una película. Así que usted vaya allá y precios módicos. Esta gente en San Valentín se tiró una oferta de 59,95 que comían dos personas por pareja. Eso fue, olvídate, matador. Así es que la gente de Berger Town, que son parte de mi familia en esta nueva temporada y obviamente mi gente de Piña Loca, usted sabe que la mejor piña colada usted la ve aquí en Mario B.I. TV y la aprueba en Piña Loca en su negocio en condado y en el viejo San Juan. Así es que habiendo dicho esto, me preparo para presentar a mi invitado acá en Miami, que aunque está en PR, Loca en Miami. Llevamos meses hablando para setear esta entrevista y Loca aquí y yo sé que usted se va a disfrutar de esta conversación. Y es mi pana, Cásper Mágico, en la casa. La otra vez, cabrón, yo escucho un montón a Berger Town, Berger Town, Berger Town, Berger Town, cabrón con cojones. Y es tan duro, es tan duro, es tan duro, es tan duro, es tan duro. Después de Plaza de las Américas, la Roosevelt pasa a Plaza y Canales y después a mano izquierda, después a la luz, está, no, no hay que llegar tan lejos. A mano izquierda ahí está Berger Town, está Berger Town después de donde era el comité de los Piña. Ay, me imagino que eso tú pones el GPS, o sea. No, el GPS pones Berger Town y en verdad. Va a pasar por ahí, ya sabemos, va a pasar por ahí. Sí, pídete los Nachos con churrasco y camarones, los Nachos con churrasco y camarones que están en la madre. Y no le meten amarillo a la carne. Le meten amarillo también, tienen el Pompa Berger, tienen el Hamburger Tripleta, que está en la madre. Bueno, escúchame esto, yo sé de dos cosas, hablar mierda aquí y de comer. Yo no voy a fallar, mi gente de Berger Town, pero te voy a invitar, vamos a ir juntos y vamos a almorzar un día allí. Y la piña colada, papi, que eso está en otra madre. Lo que pasa es que, escúchame esto, íbamos a viajar, la gente de Piña Loca, íbamos a viajar para acá, pero ahora mismo le están cayendo unas cosas bien chéveres porque está haciendo unas máquinas de piña colada directamente para los cumpleaños. O sea, que si tú tienes el cumpleaños de tus chamaquitos y eso, él te mete una máquina de piña colada ilimitada. Y ahora mismo, yo que tengo mi pizzería y la voy a abrir en estos días. Papi, ¿puedes meter una máquina? Hace un negocio con él y pueden ponerla. Al frente de la escuela de Villa Fantasma. Sí, yo sé, ¿no te acuerdas? Ahora la voy a ir remodelando. Papi, ahí la pizza era matadora. La voy a hacer ahora, pinche. La pizza era matadora, así que tenemos que probarla. En verdad, tienen que ir también para la pizzería de Gasper. Y la vamos a traer para acá también para que me la aporte. Y vamos a cuadrar. Seguro que sí. Seguro que sí. No, y la cosa es que la gente sabe. Yo pauto cosas que saben buenas de verdad. Yo aquí no es por la plata nada más. Porque en realidad, ¿de qué vale yo pautar algo? Que cuando la gente lo pruebe, haga diablo. Entonces, ¿a quién me voy a llevar? A Pito. El más duro de la pizza. Macho, no, Pito, mi pana, Pito. El más duro de la pizza. El Pito, Pito es el matador, es killer. Así que ya ustedes saben que vamos a estar pendientes para las pizzas de Caspel allí en Villa Fontana también. Caspel, gracias por estar conmigo aquí. Gracias porque cuando jalé por el teléfono me dijiste, papi, estamos en Miami, dale, voy a llegar de allá. Yo sé que estuviste ayer en el estudio. Estás metiéndole con dos manos como siempre. Y vamos a hablar un poco de tu historia porque lo que te identifica a ti, yo quiero que la gente que me está viendo y los chamaquitos que están viendo esto, porque a ti te sigue mucho chamaco joven. Tu historia es una historia de inspiración. Mucha gente puede ver a los raperos, los que cantamos, los que hacemos música urbana, a veces como medio loquitos. O sea, eso es lo que antes nos decían, mira, esos loquitos, ahora tienen que contar con nosotros porque antes los premios ni nos llamaban, nos daban los premios en los anuncios. Y ahora no hay premios que no tenga música urbana. Y tú tienes uno de los temas más sonados en la historia de la música urbana, uno de los remix más poderosos que hoy en día está luciendo la sortija. Dale un close-up de la sortija, mira ahí la cámara de hacer la sortija de 10 veces platino de la RIA de Te Boté Remix. Y obviamente, quiero ir paso por paso y antes de llegar a esas historias del éxito, hay que pasar por las del sacrificio. Y yo sé que esas son las que te convierten en hombre, las que te convierten en que tampoco los humos se te suban a la cabeza porque ya has pasado por 20 situaciones. Y quiero que en un resumen me digas cómo empezó ese sueño de cantar, que yo sé que a lo mejor no era un sueño, que es lo que tenías en la mente. ¿Cómo empiezas a enamorarte de la música? Yo empiezo a enamorarme de la música porque yo vengo de Torre de Sabana, de Torre de Carolina. Entonces, ahí tú sabes que Coco hacía los discos con Manolo, Guatahuba, con Kiki, Los Matadores, el de Lester haciendo los discos de estos lititos. O sea, que el de Lester en Paz Descanse también era de Torre. Eso, desde Chamaquito, yo veía mucho a Zion cuando era Kiko, indio. Fue ese tiempo que salía de, yo no me acuerdo si quería estudiar en cerámica con el René, pero siempre llegaba con el uniforme para Torre, cantando como un loco, Chamaquito, Angel Dose, Don Omar, Héctor, Yankee, cuando grabaron el video de Antanson en Torre también, con el Nude Dog. Que son, yo creo que Torre de Sabana tuvo mucho que ver con lo que es el género hoy en día, aunque la gente no lo diga ni lo vea así. No, 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 cierto. Coco se movió a unos niveles por el género y hizo unas colaboraciones y unos discos que en esos momentos pues sumaron. Pues sumaron, entonces pues yo vengo creciendo en ese mundo, viendo los artistas, viendo los discos que te estoy diciendo, Guataú, Triple X, Los Matadores. Este, cuando yo tenía, yo ni me acuerdo, en el 2000 fue que salió Stacey Reggae, ¿verdad? Ok, sí me acuerdo de Stacey Reggae, claro. 98, 2000. 90 y pico, sí. Pues cuando salió ese disco, mi país es Coca-Cola, pero Coca-Cola va a morir. Y el único disco que tenía, el único CD que tenía de reggaetón era Stacey Reggae. Pero y Stacey Reggae, brother. Stacey Reggae y el de Huizo. Cabrón, y tú sabes que en Stacey Reggae estaba papi en la pilla, tú sabes, este, ¿por qué decía este? La de puta. No era, truncán, cacán, cacán, truncán. Tú sabes que ese disco se vendió Cachón Deliver, Cachón Deliver, para la gente que no sea de COD. Cachón Deliver era que esos tipos sacaron ese disco y lo vendieron mano a mano. Y era, no a la gente, sino a las tiendas. Decía, llegaban a la calle Serra y abrían un truncán, era papi, tengo esto, esto se va a meter. Y cuando empezó a meterse el pum, pam, 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 la gente compraba copias de que se agotaron. Todas las copias que sacaron, eso se agotó en nada. Sí, pues, pues, cabrón, esos discos, estos CD eran los que, este, yo como que lo escuchaba y, increíblemente, esas canciones yo las escuchaba, aunque fuesen bien sucias. Y la tipa que se iba encarado, le dices, putazo, pendejo. ¿Y qué edad tú tenías, más o menos? De hecho, cabrón, en el 2000 yo tenía 11, 11 años, 10 años. En ese momento, pues, ya después de ese disco, este, después, creo que era el de Nelson. Nelson, pero un loco. Y después ahí salió Guataú, Gua Triple X, todos esos discos. Entonces, este, yo empezaba a escribir las canciones que me gustaban. Por ejemplo, yo era bien fanático de Tito y Héctor, todas las canciones de ellos salían. Eso es mi dúo. Las nueve plagas, este, he hecho en todos los discos, todos los discos. Y déjate llevar por el ritmo y báilame. Entonces, esas canciones, ¿sabes qué yo hacía? Cuando salía el CD o podía tener como fuera, la escuchaba, la escuchaba, la paraba, escribía la letra. Pum, la escuchaba, la paraba, escribía la letra. Toda la canción, toda la canción, toda la canción. Dale ahora, pum, y la cantaba. La canción. ¿Para aprendértela o para tú? Para aprendérmela. Para aprendérmela y poder cantarle bien piqueteado cuando la cantara. Y tener como que ese flow, como si yo fuese el artista. Pero lo hacía porque me gustaba eso. Me gustaba como que yo escuchaba a Tito y a Héctor y los escuchaba cantando y decía, cabrón, esos cabrón tienen un piquete bien cabrón de vivir a ti gringo. Dicen que, dicen que no íbamos a llegar a la, y empezó la acción, la paraba, ya están corriendo. Alcho, me entiende. Esos tiempos. Y también Tito se veía tan chamaquito que te daba a ti el feeling de que tú también podías ser artista. Porque como es, Tito se veía tan negro con la cadena en cristo. Este, así calado, tú sabes, papi, que puso hasta una moda de arte que la gente le decía, mi tabi está vestido como el bambino. Está este bambino. Te entiende, que hasta la línea y todo sacó. Te entiende, cabrón, que son cosas que uno creció viendo y yo, cabrón, yo los veía en los videos. A veces los videos grababan en torres y yo veía todo eso y yo decía, choso, me gusta con cojones, pero no se lo decía a nadie. Porque en torres eran bien bullying. Sí, sí, sí. Yo creo que, y lo doy gracias a eso. Porque gracias a eso yo sé vestir, gracias a eso yo sé hasta hablar, manejarme, un montón de cosas porque en torres estaban bien pendientes a todo, cabrón, y todo te lo criticaban y todo, y todo era como que, ¿sabes lo que te digo? Tú estabas en las tenis dos días corridos, cabrón, se te va a seguir cantando la hipercha en las tenis. No tengo más ninguna, cabrón, que estítero y yo, no, cabrón, con el tiempo, unos chamaquitos, ¿me entiendes? Cabrón, cabrón. Pero las tres y dos veces corridas, papi, hay que usarlas. Cabrón, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Entonces, pues, todo eso. Entonces, los paris de caserío. Sí, y los paris de torres eran monumentales. Épico, bro. O sea, cuando tú sabes que este caserío Aventura cantó allí, pues ahí es que tú dices... Primero que en el Choli, no que cantó, cantó primero que en el Choli. Sí, y la batería de artistas que había, Don Omar, Héctor, Yankee, ¿me entiendes? Aventura, Huysi Yandel, pues todos esos paris, yo los veía también y era como que diablo, cabrón, el artistaje es otra cosa. Yo me acuerdo que en mi ignorancia, yo me estaba acordando de esto los otros días, que a veces yo los veía así a los artistas, y yo pensaba que eran como hasta seres especiales y todo. Yo pensaba como... Esa es la magia. Sí, yo decía como que, cacho, por ejemplo, los paris. Ya, pero con todo esto, Reúlio, yo me imagino que si ellos tienen que usar el teléfono, me imagino que ellos escuchan todo perfecto y todo. El ruido no lo molesta, porque no es un artista. Sí, te entiendo ahora. ¿Sabes lo que te digo? Era como que una mente bien inocente y era como que diatre, era como que... ¿Qué es eso? Era un tipo de superhéroe para uno. Pero lo que te digo, papi, no me atreví a decir que yo quería hacer eso algún día para que no me tripiaran. Entonces, después, este charro que esto que lo otro... La cuestión es que con el tiempo sigo con eso, pero como que no le doy mucho porque tampoco tengo a alguien que me secunde para darle. Ahí con el tiempo yo conozco a... ¿Oíste lo guardabas para ti también? Ajá, y ahí conozco a Ale, al hermano de Ema, hermano de Ema. Ok. Y jugando baloncesto. Y entonces, ahí que entonces el papá del pasatiempo era vicepresidente. De Sony. De Sony, no me acuerdo. Sí, era mi jefe. Ah, pues. Yo trabajaba en Sony y el país de Ema fue mi jefe. O sea, Garmey. O sea, Garmey. Bueno, lo que pasa es que el tiempo distribuyó, distribuyó, distribuyó por Sony también. ¿Me entiendes? Entonces, pues esa fue mi escuela. Porque cuando yo veo el papá del trabajo en la Sony, que yo podía ir para allá, yo iba y veía los discos de Ricky Martin, de Marc Anthony, creo que era, para ese tiempo motivando a la Yal, el de Voltio, el de Joey Randy, Andy, Alecifido, cabrón, el de Calle 13. Era como que ya habló, cabrón, qué es esto. Entonces, ellos en la casa tenían para grabar también. Entonces, pues como ya tienen para grabar, pues yo veo la huila, que José se vaya y se vaya todo el mundo. Y me voy yo entonces con Ale para el estudio, que no era un estudio, pero era donde tenían la Mac y se grababa, no había mic, se grababa por la bocina de abajo de la computadora. So, yo le digo, Ale, cabrón, vamos a grabarnos. Y él me dice, chico, ¿pero qué carajo vamos a grabar? Y yo, yo no sé, pero, hombre, buscamos una canción, cabrón, y grabamos la de, este, yo no me dejo. Yo estoy grabando el pendejo, mírate en mi espejo. A ver si tuve el reflejo, hay que un viejo me monta en cara, como si hubiera que pasar a cabrón. Y la grabamos entre los dos. Y cuando escuchamos, ya lo que estamos nosotros, porque ya lo tosta, cabrón, ¿me entiendes? Y cuando tiré, yo lo había practicado tanto que nunca me salí de tiempo. Y tú sabes que va a caer en tiempo, papi, y yo ahí en el tiempo, me chocándolo. Pero ya tú lo hacías porque lo tuyo era escribir las letras de las canciones. Y lo mío era el rapeo. Me gustaba rapear siempre, rapear con la voz oscura, con lo que yo hago. Y la cuestión es que Cascarida no quería, él lo hizo como por joder. Y entonces, en ese mismo tiempo, pues, Emma nos veía. Emma era más pequeño. Si yo tenía como 14 años, Emma tenía como 11. Y Emma nos veía y él también quería hacerlo. Y un día como que, pues, dale, cabrón, pues, vamos a grabarnos entonces. Y vamos a ver cómo sale tu voz. Pues, cabrón, la voz de él era como más cabrona que la de todos nosotros, porque era bien chilloncita, pero entonaba. Y era como que, cabrón, papi, tú sabes que vamos a hacer un dúo, baby, porque eso yo no lo puedo hacer. Y tú no puedes hacer lo que yo hago. Porque tú, sabes, para ese tiempo él no rapeaba. Para ese tiempo él, el bro, él lo que hacía era cantar. Y yo los... Acuérdate que para ese tiempo la estructura era... We sing los coros. Yander los coros y we sing los versos. Tito los coros y esto los versos. Sayon los coros y Leno los versos. Ya Sayon Leno, pues, ya como que Leno también sonaba en los coros. Era más diferente, pero esa era la estructura. Sí, era la estructura, era la estructura. Antes de Arcángel y de la guerra, esa era la estructura, más o menos. Ya lo digo, Ibirast y Gringo también. Sí que era eso, Ibirast hacía los coros y Gringo chanteaba. Sí, pues, entonces, pues, el brother, este, yo le digo, maricón, vamos a hacerlo. Ahora tú vas a hacer, lo creemos entre los dos, lo hacemos, pu, 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 pu. No sé, como ya yo vengo de Torres y yo vengo, vengo, vengo viendo todo eso que te estoy diciendo, a Coco en su pic, este, viendo a Coco entrando allí con todos los verdaderos que eran por ese tiempo. Sí, y a los guatahúas que estaban sacando discos, no lo sacaba, bueno, guatahúas triple X. Sí, sí que eso fue un discaso. Eso fue un discaso. De ahí está el himno de reggaetón de, yo creo que la historia, el de Chencho y Maldi. Que es de plan B. Y la gente no se acuerda, en ese disco fue el primer featuring de Yankee Don Omar. Esta noche, si anda una loca media escapada, don pégala, ya que azótala. Esa era la canción. Sí, entonces, pues cabrón, es lo que te estoy diciendo, mi hermano, en Torres, en Torres estaban esas vueltas de tantos los artistas. Pues cabrón, cuando empiezo a meterle con Emma, papi, nos escuchamos, cabrón. Él entonando y yo rapeando, cabrón. Y el Pai nos empieza como hasta a migrar y todo como que estos cabroncitos ni siquiera me han preguntado mucho. Lo que nos han dicho es, ponme el micrófono ahí, busco un micrófono para no grabar el lado de eso. Y pusimos un matre, otro matre y una manta encima. Te hicieron la misma. Ustedes crearon su propia cabina. Y tú sabes que en el family de Gamay, a la parte de atrás, ¿te acuerdas de eso? Seguro que sí, sí. Ahí eran las parrandas. Sí. Hacían las parrandas y venía todo el mundo hasta visto a Manuel a cantar. Sí, sí. En la casa de Gamay. De tal vez no estaba el piquete, brother. Entonces, pues empezamos a buscar entonces oportunidades. Como yo era de Torres, pues empiezo a buscar personas que quizás nos puedan grabar ya a otro mejor nivel. Entonces, empezamos a buscar productores por ahí. Y así de nombre, unos chamaquitos, esponja, bebé, ¿sabes quién es? Ajá, sí. Que pasa con Nelly, el Tiller y eso. Pues nos consiguen Noriega, cabrón. ¿Yache? Cabrón. O sea, ustedes estaban buscando alguien que lo grabe. Baby. Y Norgie Noriega. Baby. Para ese tiempo, estaban allá los Benjamins. Eso que Noriega ya había sacado su disco y todo. ¿Sabes que Norgie era Norgie, brother? Claro. Y era Lunitune y Noriega. Baby. Baby, nos metieron para el estudio. Ese es el famoso, el que es de Hilding Music ahora. Ajá. Nos llevaron a grabar para allá en Miami, cabrón. Sí, que era de Lunit, ¿sabes? El Lunit estaban en el viejo primero, pero después estaban allá en donde es Hilding Music ahora. Exacto, cabrón. Y cabrón nos llevaron para allá y fue como que ahí estaba, para ese tiempo estaba Joseph. ¿Te acuerdas de Joseph? Sí, claro. ¿De dónde fue a la que se llama? Sí, el sobrino de Luis. Sí, ajá. Estaba Luis en ese tiempo. Ahora mismo está en la iglesia, Joseph. Estaba este Carlito, este Chris Jedi, que para ese tiempo era Underage. Ajá. También estaba allí, cabrón. Y era como que, diablo, maricón, mira dónde nosotros estábamos. ¿Sabes? Nosotros estamos aquí. Eso no es imposible. Eso como que de ahí para adelante fue que uno empezó a coquetear. Lo que pasa es que después yo caí preso. Exacto. Y cuando yo caigo preso, pues eso obliga al brother a que diablo, espérate, y ahora estoy yo solo. Espérate, tengo que rapear también. ¿Por qué caí preso? En ese sentido, acuérdate que, mira esto. Tú me estás diciendo ahora, que obviamente es una historia que sabemos, que tú caíste preso en esos momentos. Pero, obviamente yo sé en el ambiente que te estás criando. Pero, nunca en la conversación me estás diciendo que te llamaba la atención la calle. Me estaba diciendo que te llamaba la atención la música. ¿Por qué razón en un momento dado? Porque es que yo estaba titereando ya. No a los 14, ni a los 13. Allá yo estaba en música. Pero ya cuando te digo que fuimos donde Noriega y todo eso, ya todo eso es goceado. Porque yo estoy ya, ¿me entienden? Yo soy ya del corrillo. Y yo trabajo en el caserío. Esto, lo otro. Después uno tiene las conexiones para llegar a esa gente. Entonces, tú sabes, yo me metí a la iglesia. Y ahí hablo con el brother. Y el brother me dice, ya, pues está bien, tranquilo. Y ahí es que entonces el brother, y después, el tiempo de eso fue que yo caí preso. Y ahí entonces el brother se quedó solo y hay que querer un hijo de puta. Porque entonces empezó a machucar y a practicar el rapeo de Sin Autotune. Sí, porque dice, es que lo hacía era Casper. No lo voy a tener ahora. Yo voy a aprovechar a que ya yo domino esto. Voy a hacer lo que él hace para ver qué. Dacho, papi, ahí fue cuando, ya tú sabes, cuando el chamaquito ya empezó a coger el flow. Y ya después, cuando empieza a rapear también y a entonar a la misma vez, ahí es cuando llega este, hay que, llega el pif, y ahí toda la vuelta con el que se le dio. Y mientras está pasando eso, tú estás preso. Sí. ¿Y cómo te sientes cuando estás oyendo? O sea, uno se alegra, pero también en la soledad que da la cárcel, porque la cárcel no es un sitio que tú entiendes, que la vas a pasar bien. Este, en esa, en ese tiempo que tienes mucho tiempo para pensar cosas. Estás diciéndole, coño, se le dio al brother, se le está dando. Pero todavía para ese tiempo, además, no se le había dado. Sí, se le estaban abriendo puertas. Pero para ti se le está dando porque se le está abriendo puertas. Exacto, 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 exacto. De que es Anuel Dobleyá. De la oportunidad, porque ya estaba con Rick Rock. Estamos hablando de que la oportunidad está afuera. Está con el PIP, con Rick Rock, con Fred Montana, con My Bad Music. Y era como que. Entiende, como quiera, eso es dársela. No se ha convertido en el Anuel que todo el mundo conoce ahora. Pero para uno que está acá en la calle, papi, se le está dando la vuelta al pana. Claro, entonces cuando yo salgo, la música de él, para ese tiempo, nadie la entendía. A todo el mundo yo le fronteaba con el brother, el mío, papi, todo el mundo me decía. Cabrón, pero son muy fuertes. Pero cabrón, que son los que nosotros vivimos. Son los que nosotros vivimos. Hay películas románticas, hay películas de comedia, hay películas de acción. Pero uno también tiene que, en el ejemplo, hay canciones de acción. Ahí va a haber un público para eso. Yo me acuerdo que yo, yo conozco al guru. Sí. El de Rapetón, porque yo estudié con él y qué sé yo. Pues cuando yo salgo, como yo conozco al guru, y yo veo que está con la página de Rapetón y todo eso. Yo vengo y le digo, embuste, porque yo no, ¿qué tengo yo para ayudar a Emma? Si yo salí, acabo de salir de eso y estaba pelado. Pero le digo, brother, tengo un pana mío, papi, que lo cogí y lo voy a firmar. Pero era para que me ayudara. Y yo le dije, hecho, por favor, como tú crees que tú me puedas dar la mano para que lo pongas en tu página. Me digo, papi, fácil, listo. Consígueme un saludo de Spiff. Y yo, ¿en serio? Hacho, sí. Y yo le dije, ya, cabrón, pero Spiff, brother, por favor, necesito esto. Y se lo envié. Y ya impuso a Noel en Rapetón la 6-9. Y de ahí para adelante. ¿Sabes? Obviamente, déjame aclarar esto, que después piensan que es que Diablo y él se pegó por Rapetón. No es que se pegó por Rapetón. No, papi, pero es una plataforma en que te están dejando llegar a más gente que escucha esa música. Porque para ese tiempo había muchas páginas de piratería, pero no había páginas del género. O sea, para ese tiempo Rapetón era un... Todavía lo es. Todavía, todavía. Pero era la única potencia, como quien dice, en ese momento. No es que te daba un boost. Nada, te daba un boost. Sí, y entonces cuando pasó eso, el brother empezó después de las 6-9, 6-9, Rimi, y después de ahí para adelante, explotó. Y se empezó a pegar, y se pegó bien, cabrón. Y es que entonces, cuando yo oí un pari de él, que veo un corista que él tenía, yo me sabía más, porque lo que te digo, yo me pasé más contigo con él. Era un barquilla. El corista habla, claro, porque nosotros... Era un barquillón. Era un barquilla. Era un barquilla. Era un barquilla. O sea, papi, porque la gente piensa, Nacho, que bueno que pones este tema de corista, porque es que la gente piensa que coreal es fácil, ¿no? Todo el mundo se cree que vas con un pana y tú puedes cantar las canciones detrás y ya eres corista. No es así, bro. Una responsabilidad bien grande. Bien difícil, bien difícil. Entonces, llegas a ese pari... Claro, llego al pari. Y como el brother siempre me envía todo lo que sacaba, siempre me lo ha enviado antes de salir, como que ella me ha hecho todas sus canciones. Entonces, veo... Tenía dos paris esa noche. Eche, en ese pari yo lo veo, diablo. Un montón de baches, cabrón, cuando Emma, cuando le tocaba a él, no cantaba y como que la voz tampoco no era compatible con la de Emma. Como que yo decía, diablo, cabrón. Hablo con el brother, cabrón, déjame corearte yo en este pari, brega, pa' ver estos vehículos que... En serio, cabrón, en serio, dale, cabrón, déjame aquel micrófono. Papi, ya tú sabes, mi hermano. Sin ensayo, sin nada. Eso es para que tú sepas. Yo sé que hay coreistas y hay coreistas y yo te respeto mucho a ti, a Cochi, a los coreistas que sé yo he hecho cabrón, pero yo estaba bien duro, cabrón, te lo juro. Cabrón, y por eso yo discuto mucho con mi... No discuto de mala manera, pero con mi coreista. Y yo, cabrón, no me dices excusas. Yo era coreista. Sí, porque tú eras coreista, no te puedo decir nada. No, papi. Se supone que todas las últimas barras, yo esté o no esté. Ayúdame, pa' yo empezar la otra, pa' yo empezar la próxima barra. Y más cuando versea en los versos que es tan difícil, porque, papi, ¿sabes? No hay manera, no hay manera. El coreista es un elemento necesario en la vida de un artista. Y yo respeto a los que no quieran tener coreista. Tú sabes, a quien me gusta mucho de coreista, y es de RD, se llama Ricky Ricura. El coreista, este charado para el broder, porque es broder. El coreista es Roche RD, broder. Tú no ves que Roche RD saca los temas y después los graba en vivo y también los metes de tendencia. Porque, cabrón, él y su coreista hacen un juego tan cabrón. La química. Y siempre es encima de la pista, nunca encima de las voces. Y tienen un back and forward tan cabrón que eso, o sea, eso está cabrón. Y eso yo lo hacía con Emma. Yo le digo al broder, broder, ya no lo vas a hacer, porque ya en verdad mi coreista está bien duro. Yo le digo, broder, mira videos de él. Busca videos míos con Emma, que hay un montón, pa' que tú me veas. O sea, que yo no miraba a nadie, Mario. Yo no miraba. Olvídate del periculeo, baby. Yo estaba toda la noche con el micrófono así, en Emma. Todo el tiempo. Ya yo sabía cuándo se iba a quedar sin aire y ahí estaba yo todo el tiempo. Todo el tiempo. Papi, es así. Todo el tiempo. Ahí, este, cazándolo. Y cuando yo veía que no me tocaba a mí, pero lo podía ayudar porque estoy viendo lo que se quedó sin aire, le metí. Pan, tú estabas. ¿Me entiendes? Eso, en verdad, Chone, que me estaba bien duro, en verdad. Oye. Por eso se me dio, baby. Oye. Caramba, por eso se me dio. Pero escucha esto. Mira lo que tú dices. Cuando, eso es bien importante que la gente lo reconozca porque yo hago estos podcast también porque el sueño de todo el mundo es ser artista. O sea, es artista. Y yo tengo un segmento que se llama Behind the Art, que yo entrevisto a otras personas que trabajan detrás de artista, como en la entrevista que tengo con Javich. Por ahí viene la de Paco López. Porque la entrevista, ¿sabes? La de Paco López ya salió. Son enteduras. Son enteduras jamás. Y son gente que está detrás de un artista y son esenciales. Yo entrevisté a Cochi. Yo tengo una entrevista que la gente, si no ha visto la entrevista a mí de Cochi, vaya a verla. Ya la de duras. Las dos torres. Lo esencial de un corista, hay miles de personas que cantan mejor que uno. O sea, yo no era la mejor voz ni nada. Y estoy hablando de que yo era la segunda voz de Don Omar. Una de las mejores voces y si no es la mejor voz de los que ha pasado en este enero. Y no es eso. Es la, lo que, es esa, es esa compatibilidad. Y lo importante de un corista siempre es no querer ser más artista que el maldito artista. Y hay mucha gente que entra a ser corista porque quiere usarlo de trampolín para ser artista. Baby, mira esto. Cabrón, yo todavía es la hora que si Gema me dice, cárper, coréame y yo voy para allá. ¡Qué duro! Cabrón, yo se lo digo. Él me dice, cabrón, no estás tan loco, cabrón, tú eres artista allá. Inclusive, que él no me va a dejar mentirle. Y yo creo que él hasta lo dijo en una entrevista. Cabrón, yo le dije a él, con Tebo, te pegas. Porque recuerda que después que él cae preso y después me pego yo. ¿Me entiendes? Y te voy a decir algo, corearle a Noel no está fácil. Yo le coreé en el Baja Beach. Yo me tuve que aprender las canciones en cuatro días. Eso es otra cosa. A Chomano, mi respeto. Pero yo pensé que iba a ser fácil y no es fácil. Los tonos de ese tipo están arriba. Tan duro. Arriba. Sí, sí. Y Frank Louis es un matador también. Eso es un asesino en serie. Y le hacía los coros, pero en la madre. Frank Louis está bien duro, es verdad. Está durísimo. En verdad, Maricón, en verdad, yo no seguí insistiendo porque yo vi que fue un buen Ogre. Sí, sí me entiendes. Cabrón, yo le dije a él, baby, con Tebo, te pegas cuando él salió de preso. Yo le dije, Maricón, ¿qué vamos a hacer? Estoy aquí cuando empieza la gira. ¿Para qué? Que si me necesita, yo voy a estar ahí. No, que yo soy tu corista, eh. Pero tú le dijiste así, si me necesita, yo estoy ahí. Con el tema número uno del momento. Le dije estas palabras, ¿cuándo empieza la gira? Papi, aquí está tu corista. Cabrón, tú eres artista y ya, Caspel, no seas tan loco. Cabrón, sí, cabrón. Pero ¿qué hacemos? Fácil. Y si tú querés que él, me quedo a la parte de atrás, te correo, y a mitad del show me presenta y canta una canción y ya. ¿Me entiendes? Cabrón, lo que pasa es que él de Hachonó, brother, yo... Sí, pero eso es brotherhood. Y él me dijo, eso te va a quitar, no, yo quiero que te vean como artista, no, Maricón, tranquilo. No te preocupes, cabrón, yo sé que tú vas a hacer porque tú eres leal, cabrón, pero yo, tenemos, vamos a buscar a alguien. Y está ahí, considero a Frank Louis. Pero, este, Hachon, yo, y otro que lo hacía, lo hacía bien también, que en paz descanse, mi hermano Omar, ¿sabes? O punto, que en paz descanse. Y en verdad le metía duro, pero en lo tuyo y él es eso, es que la compatibilidad, conocer a alguien es más importante. Era en discoteca sin autotune. Sí, papi. No, y sin sonidista, porque el sonidista te pone a lucir bonito. Y si eres malo, te bajas el volumen. A fuego, papi, a fuego. Pero en discoteca, papi, yo, y mira cómo tú estás diciendo eso, papi, tu historia es igual que la mía. Yo lo que hacía era cobrar los chavos por Don Omar, yo iba de Vía Municipal, mira, Héctor me decía, ve con Don Omar, que yo tengo chavos, porque Héctor cantaba con Tito todavía cuando Don Omar estaba arrancando. Entonces, Héctor era el boss, ¿me entiendes? Ah, mira, papi, pues acompaña a William. Papi, yo iba para allá. Y de la compañía, pues mira, pues cobraba a los chavitos y cobrábamos, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo cobraba con Don Omar 250 dólares. No yo, 250 dólares, el show de Don Omar para cantar tres temas o cuatro. Y Don dividía 50 para el líder, 50 para ti, 50 para Bolillo y yo me quedo con los otros. Papi, Don, ahí yo no puedo hablar, mierda, ese tipo con el dinero. No, papi, verdad, yo, yo, o sea, en el 2003 yo he cobrado 2.500 por show, 2.004, 2.500. Eso es un montón. O sea, es que ahorita que no cobraba eso todavía. Y no es por fronteo, es que era la verdad. Ese tipo no amarraba fuego con la plata. Pero era, un día yo tuve una discusión con él en Chile. Es un revulgo que pasó en el show y te estoy hablando, ya ahí estamos hablando de show con bandas, 40 personas en escenario, ¿sabes? Estamos en Chile, papi. Y yo discutí con él y le dije, ¿sabes? Había, estaba Lesslie, la corista también, que era corista de él, que después entró una mujer también a hacer coro. Un acuerdo. Y también él tenía Marciplays, que eran los de bachata, que también coriaban por encima. Había un coriante. Te lo doy, te lo doy. ¿Entiendes? Era un coriante. Y yo tuve una discusión con él que me acuerdo como hoy. Le dije, mira, ¿sabes qué? Todos pueden cantar mejor que yo. Nadie te conoce como yo, papi. Así que a mí no me vengas a tal esto que yo, yo no he fallado. No fallo un uno. Yo no fallo ni una barra. No fallo un, no fallo un tono. Y no fallo a cuando tú te vas a quedar sin cantar. Y es eso. Y es que lo que pasa es que estoy pendiente al pana. Y así fue que yo empecé. Un día yo estaba cobrando un party. Y era el cuarto party de la noche. Y ya estaba ronco, papi. Y yo le dije, papi, dame un micrófono. Y tú eres el más peor ahora mismo. Canta, dale. Haz, dale. Y la gente no va que... Tú no tienes que cantar. Ten, cabrón. Papi, y así lo hicimos. Me acuerdo como hoy. Cogí un micrófono, me fui para la parte de atrás. Así bajito, en una tarima. Yo me bajé abajo, así. Una escalerita así. Y le dije, dale pa'lante. Y él casi no tenía agua. Y dijo, dale, tin, tun, tin, tun. Dale, dale. Eso tiene que ser, es el piso, ¿verdad, madre? Y yo, pa' ti van los anormales. Y al que se resbale, vos, usted, dale. La gente nunca me miró. Cabrón. La gente nunca supo que era yo. Yo me decía, hasta los besos, después ustedes hacían, dale, eh, 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 eh. Cabrón, yo me sabía. Los highlights. ¿Tú sabes por qué? Porque eres corista. Porque eres corista. Porque estudiabas esta pendejada. Yo estudiaba, maricón. Qué duro. Real, maricón. Porque yo decía, cabrón, los mejores son Mario y Kochi. Y Kochi, y Kochi, y Yankee. Y hay que aprender de ellos, baby. Entonces... Hello, 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 hello. Ahora mismo, baby. Yo no sé si tú has visto un show con mí demasiado. ¡Kochi, yankee! ¡Eh, wiper! ¡Eh, wiper! Tú vas a una loquera, maricón, una loquera. Este, te me olvido de lo que te iba a decir. Ah, ¿tú has visto un show mío? Sí, yo he visto un show tuyo. Cabrón. Yo tengo esa energía y yo sé maquinar con los... Con la... Y no me cago en la tarima. Me sorprendió mucho. Digo, y pa' que veas que veo el show tuyo. La gira de Europa. Sí. Que ahora mismo uno la podía ver por lo que subías en las redes. Yo me sorprendí. Yo vi... Y te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué tienes cachado al público así? Porque uno es corista. Por eso. Porque ya uno sabe... Ahí es lo que voy. Eso es lo que te iba a decir. Ya uno sabe cómo hypear al público. Sin ser la figura clave. Baby. Ajá. Porque ese era mi... Ese era mi... Ese era mi rol. También. Yo también le gritaba también a la gente. Qué duro. Por abajo. So... Cabrón, como ustedes, maricón. Baby, porque es que te estoy diciendo. Yo estudiaba a ti. Yo estudiaba a Cochi, maricón. Porque yo decía, espérate. El brother ahora mismo es el mejor. Yo tengo que ser el mejor. En mi posición. Ya. So... Cabrón, yo me puse para ser el mejor en mi posición. Cuando él vio que coriaste esa noche. Esa historia. Termínala. O sea, cogiste el micrófono. Déjame corear esta... La primera vez. No, porque no fue en el show. Fue cuando él salió como tal. Y yo fui a buscarlo a la prisión. Pero cuando tú dijiste... No llegué a corear cuando... Ah, la ok. El primer show. La primera vez que dijiste... Papi, déjame este corearlo yo. Baby, eso mismo, papi. De ahí para adelante. No, ya. El coreista oficial. Cabrón, porque por eso... ¿Cómo él te miró cuando tú... Porque esa es otra cosa. Papi, el artista te mira y se siente seguro, cabrón. Ya. Cabrón, exacto. Ya él cantaba, Flow, de que si él decía... Bueno, no tengo que esforzarme yo en todos los tonos porque ahí está Caspel. Entonces yo desarrollé algo. Y era que nosotros tenemos... No más o menos, porque obviamente... Ok, yo tengo un tono parecido al de él. So, cuando estábamos en vivo, yo imitaba la voz de él. Por eso entonces también cuando yo empiezo a cantar, quizás se me quedó un poco los tonos de él. Normal. Esto, lo otro. Y son los años con una persona. Y es que también, acuérdate, que yo compartí tanto con Emma también en el estudio. Cabrón, y yo no tengo ese ego ni ese de decir que yo salí de él. A mí no importa. Porque es que ese es mi hermano, baby. Yo estoy orgulloso de mi brother. Cabrón, es el mejor. Cabrón, pues que yo salí del mejor, maricón. ¿Me entiendes? Y mira cómo yo estoy hoy en día. So, cabrón, ¿quién me va a decir algo? So, cabrón, ese día canté, cabrón, todas las canciones. Hace tiempo estaba esclava, este, y yo, los primeros tracks que se pegaron. Ajá. Este, cabrón, y ya yo me las sabía porque ya yo las había escuchado de antemano. So, cabrón, tigre, tan hijo de puta, maricón, que después, baby, nos fuimos por ahí haciendo tres y cuatro shows de miércoles a domingo. Nosotros hacíamos como tres y cuatro shows diarios, de miércoles a domingo, dos, dos, que sí, uno el miércoles, el jueves, tres, el viernes, cuatro, el sábado, cuatro, el domingo, dos, una loquera, cabrón, una loquera. ¿Y cómo es que entonces se empieza a meter Casper como artista? Porque me están mencionando canciones, por ahí estaba cuatro, siete. ¿Sabes cómo pasa eso? Pues, ok, en esto entra, este, muy bien, para descanse, eh, cuando Ema cae preso, cabrón, yo no quería volver para la calle, yo decía, diablo, cabrón, yo acabo de dejar mi trabajo, yo tenía un trabajo en José Santiago, llenando vagones, y yo dejé ese trabajo, yo decía, ok, aquí yo lo tengo mi, mi, mi mensualidad, adiós, mi, mi semanal, me llegan mil doscientos veinte pesos toda la semana, y está aquí seguro, doscientos veinte, pero el brother me dice que me puede dar ciento cincuenta por un pari, pues, yo lo que voy a hacer es, yo cojo, está bien, hago un pari, voy a tener seis días más, para conseguir los otros cincuenta dólares, yo los voy a josear, y entonces no tengo que estar jodiéndome la espalda, o intentarlo, que pierdo, no pierdo nada, que me ganen, que busco trabajo de nuevo, y me fui con el baby, más nunca he tenido que trabajar legal, gracias al Señor. Digo, estás trabajando legal. Bueno, ya lo sé, exacto. Bueno, exacto, pero. Nunca más, nunca más has tenido que trabajar ilegal. Lo que, no, escucha, lo que pasa es que nosotros. Sí, un trabajo, un trabajo de horario con un jefe. Exacto, sí, para explicar esto, porque esto también es como, eso es como una jerga de nosotros, puede ser. Sí, 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 sí. Porque nosotros nos referimos a los trabajos normales, como trabajos de ocho a cuatro. Sí, de horario, de horario. Pero, pues nosotros trabajamos en un trabajo legal. Es que, bro, yo creo que digo eso, porque es que, cabrón, yo no, yo no, esto no es un trabajo. Porque tú te lo disfrutas, pero es un trabajo. Sí, mamá, sí hago. Pero es un trabajo, y tú has visto que es un trabajo. Sí, es trabajo, pero, cabrón, a la misma vez, no. Porque le cogiste amor. Sí. Y son pocas las personas que aman lo que hacen. Yo, yo veo, yo lo veo más sacrificio, no trabajo. Hay, hay un sacrificio. ¿Sabes lo que te digo? Sí, y tú tienes toda la razón, porque esa es tu manera de verlo. Es porque yo estoy tan bien, es porque también a mí me encanta también lo que yo hago también. Gordo, mira si te encanta, que estamos hablando aquí de esta historia, y es desde los diez años, tu amor por la música, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, es algo que te apasionaba, es como tú, es como tú soñar con ser Superman, y mañana puedes estar volando. Sí. Y tú dices, diablo, ¿qué pasa? Yo estoy volando hoy. Ah, entonces, yo, yo, yo también, Angel, Angel Dove, para el tiempo que tenía, aceler, y mettele el chambón, pues cabrón, ahí fue cuando yo empecé a poder rapear bien, y yo rapeaba igualito que Angel, oíste, cabrón, yo rapeaba igualito que Angel, bien gritado. Cabrón, al nivel de que yo tuve que mismo moderar, porque me quedaba ronco en mitad de sesión, de tanto que gritaba porque quería que, quería que, este, poner la, 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 la fuerza que le daba a Angel a los versos. So, cabrón, él me llevaba para los estudios, lo veía. Ahora suéltate, igual yo te coquetea. Qué verso, José Aguilero de Angel Dove. Sí, cabrón, entonces, cabrón, ahorita me preguntaste algo que mencioné a Mui, él fue el que me, el que me dijo a mí, cabrón, canta, porque yo lo vengo y le digo, cabrón, el brother está, el brother está preso, yo no quiero rapear en la calle, cabrón, no sé ni qué cara voy a hacer, yo dejé mi trabajo, cabrón. Oye, Lonzo, ahora no sé qué hacer, este, y en verdad lo que estaba haciendo con el brother, me gusta con cojones, y conocí un montón de gente del género, y yo le dije, cabrón, tú sabes que yo cantaba, me dice, embuste, cabrón, yo le meto a Mui, yo escribo, cabrón, embuste, yo le dije, maricón, esto, yo estaba en sesiones con Emma, y no es que yo he escrito, yo no le escribo a Emma, no, nada, porque Emma escribe solo todo, él. Pero, si, si tenía esa de poder dar la idea, por ejemplo, de decir, tú sabes, barra, mira, bro, ¿qué tú crees de esto? Sí, pero eso es componer, eso es componer como quieras. Pero que, ¿sabes lo que te digo? Ahí cuando tú te das cuenta, y cuando el brother me cachaba y decía, ya lo decía, a lo mejor lo cambiaba, pero se, pero se iba por ahí, yo decía, ya lo que hago, yo puedo montar, yo puedo montar, bien cabrón también, porque acuérdate que, cuando yo me fui preso, ya yo no jodí más con eso de estar componiendo, ni nada de eso, porque yo de preso ni pensaba en música, nada. Eso, cuando, cuando pasó eso, yo le digo, muy cabrón, inclusive, yo me acabo de dar cuenta, ah, porque ahí es que yo le dije a movie, muy cabrón, yo canto, ¿tú quieres ver? Me di cuenta que yo había grabado una canción con Pichivo y Escari, cabrón, y la canción estaba piratea en YouTube, era Ema y yo, y cabrón, y se la envío, y yo cabrón, ese soy yo, cabrón, y cuando me escucha, y yo le digo, pero eso es bien viejo, eso lo sé pirateo ahora porque Ema está pegado, pero eso posiblemente es del 2008, ¿entiendes? Cuando estábamos ya en el 16, eso me dice, diablo, cabrón, pero, ¿y si graba eso de nuevo? Yo le dije, no, cabrón, ¿por qué yo tengo para hacer algo nuevo? ¿En serio? Cabrón, chequéate, maricón, y empiezo a, me acuerdo, cabrón, que el primero que me ayudó a empezar a grabar fue Isaac, este, John Isaac. Isaac, ¿sabes quién es John Isaac, el abecedario? Sí, 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 él tiene ahora que se, este, la, se llama ahora en Instagram, yo creo que tiene la pantera, el cabrón ese, pero ese cabroncito, baby, me dijo, Capper, yo te voy a ayudar, y yo, pues dale, vamos para el estudio, me llevó para el estudio, cabrón, y, 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 me empezó a coachar, porque ya yo había dejado de grabar, eso me empezó a coachar, y ahí empecé a cogerle el flow, y empezó a hacer canciones, empezó a hacer canciones, empezó a hacer canciones, hasta que hubo una que yo dije, esta es. ¿Cuál fue esa? Este, este, yo arranqué con por dinero, ¿verdad? La de este, yo voy a anunciar la de grabar por dinero, puta madre, dinero, dinero, me dijo un reggaetón, me dijo un reggaetón, un trap, un trap bien cabrón, que me gustó, y yo le dije, muy, este es el tema, ¿por qué? Porque cabrón, si miramos lo que hizo Ema, cabrón, Ema rápido tiró un montón de maleanteo, se prendió en la calle, y cabrón, después tiramos comercial, a ver qué pasa, la ruta está hecha, vamos a seguir la vez. Sí, voy a, voy a atrasar el mismo plan. Ajá, además de que había, eh, una hambre de escuchar a la Ema también. Y quién mejor que cantar los temas de Ema, que tú, si todo el mundo los cantaba. Esa, eso voy, cabrón, había un montón de gente haciendo, este, en su show, metiéndose ahí. Claro. Y cinco temas de Ema, sin salir, inclusive, en los temas, y el movie me decía, cabrón, pa' eso, a eso, tú, cabrón, papi, qué sigue esto, y cuando, cuando empiezo a cantar y todo eso, cuando logro hablar con Ema, porque Ema estaba en el hueco, le digo, cabrón, empecé a cantar. Me dijo, embú, te enséñame, y le empezó a enseñar, le digo, Dios mío, cabrón, qué duro que sigue esto, tú quieres cantar en verdad, dame un break, le llamó a Ñengo, y así, fue, mira, eh, pa' que monten a Casper en el 24-7. Y ya, ya, che, tú quieres cantar, ah, pues vamos a ver si es verdad, pruébate, cabrón, con Babbo, con Farru, Dar el, Ñengo, el, y mi verso, a mí me lo cantan, flow, el, cabrón, so, yo pienso que eso a mí me dio, no sé, se vuelve loco cuando yo canto esa, cabrón, eso a mí me dio también, me sumó mucho, porque al yo estar entre mí, yo digo, cabrón, porque es lo que yo hago aquí, pero cabrón, no puedo bajarle. Pero espérate, eh, la gente se cree, yo lo, yo voy a decir, yo voy a decir esto, porque mucha gente no lo dice en los pocas, ni en nada, por ahí piensan, que cuando uno está en un tema con caballo, a uno lo cargan, y no es así. No, porque si tú barquilleas. Te van a tripear, porque te van a dar cuenta de eso. Te van, se van a dar cuenta que tú les lo vas mierda del tema. Porque dicen, ah, ¿quién es fulano? Hágate que ellos van ya ciegos con que sus artistas rompieron, van a ver qué carajo, quién es fulano, qué carajo tiró. De momento dicen, oh, fuletazo con la 23, yo en la en el 93, me meto pa' tu canto, ay, que es tranquila, cala, te la hago, fulet, tengo el diablo en la casa de cristal, 27, nos vamos a chotear, cabrón. Me compré un 4-7 a los S, fuleto y hueputa, ¿quién quiere guerriar? Te mandamos caliente, 21 para el pecho de Roberto Clemente, te voy a prender el timbal en la cara, cabrón, al nombrito puente. Se dejaron ver. Ese ponchán está muy duro. Fíjate esto. Ese ponchán está muy duro. Te voy a prender el timbal y cabrón, al nombrito puente. Entonces, pues digo, se dejaron ver, ahora estos cabrones cantan como Anuel, se dejaron ver, subiendo los tuyos, cuentadero de él. Entonces, pues, como sale, yo empiezo cantando, me acuerdo, cuando no tenía, y canto, trapeadito, de momento, para la pista y sale, eh, ma, dime, Casper, que si esto va, y me dice, salgo mañana, yo estoy preso, cabrón, yo no estoy muerto, yo estoy preso, cabrón, yo no estoy muerto, pero si yo salgo mañana, y de momento yo salgo, eh, puletazo con la gente, cabrón, eso me sumó mucho, porque eso se escuchó para pelo, como que ahí estaba el brother respaldándome. Sí, porque en la, en la, en la, en realidad, se monta una movie, en, 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 eh, para ese verso y para tu, para tu presentación. Ahí es que yo me di cuenta que yo estoy bien duro, porque todo eso, todo eso fue idea mía. Tú montaste eso. La estructura, todo, todo, todo. La estructura de lo que yo. Digo, la estructura de cómo lo iba a montar, porque hubo un chamaquito, cabrón, que me ayudó a hacer el verso, porque en verdad, tuve que hacer un par de versos. Sí, porque no podía lucir mal. No, por eso es que hay dos. Inclusive, por eso es que hay dos, por eso es que hay uno trapeadito, cantadito, y es rapeado después. No, y, y, y por eso es que digo, mucha gente piensa, ah, es fácil, se pega cualquiera con fulano y sutano. No, papi, no es así. Tú puedes estar con fulano, con sutano, con mengano, con los duros. Si tú barquillaste, tú barquillaste. Sí, ahí no hay break. Ahí no hay break, papi. Y si le metiste. Le metiste. Le metiste. Pues, cabrón, genuinamente, después de eso, cabrón, la gente me la empezó a dar. Entonces, yo tuve un problema que todo el mundo me decía, ah, el corista de Anuel, eso nunca va a ser nada. Ese es el corista. Ah, claro. Eso es un simple corista. Ah, es que tú sabes que te vas a meter. Tú eres la copia de Anuel, tú te pareces a Anuel, tú quieres ser Anuel, que si esto, que lo otro. Entonces, yo, al principio, cogía la lucha tratando de defenderme. Ah, papi. Y yo le decía, ah, yo no me estoy copiando de él. Entiendan que nosotros nos criamos juntos, hablamos igual, tenemos el mismo vocabulario, tenemos los mismos códigos, nos criamos viendo lo mismo, de qué carajo vamos a hablar, el de pelotillo o de voleibol. Cabrón, si los dos nos criamos jugando pelotas. ¿Sabes lo que te digo? Eso, hasta que yo dije, ¿saben qué? Váyanse para el carajo, mejor. Me están comparando con el más duro. Peor que me comparen con Chucho, el de la esquina. Me están comparando con el número uno y empecé a olvidarme eso y a trabajar, a olvidarme eso y a trabajar. Te boté. Papi, acuéstame. Ok, vamos a Te Boté, vamos a Te Boté directo. Porque lo de Te Boté no es que yo quiero, ah, cómo surgió, no, no, no. Yo sé que ya, la gente sabe que Te Boté es un éxito. Pero yo quiero ir a cuando tú compones Te Boté. Eso es lo que a mí me importa de esta conversación. Porque me identifico mucho contigo porque de corista yo seguí aprovechando oportunidades para componer. Y estuve, tuve la oportunidad de estar en Ronca, tuve la oportunidad de estar en Repórtense, que cuando ahí, me acuerdo todavía como hoy cuando le llevé ese coro. Repórtense, que quiero ver como uno a uno caen, dejé que me tiraran, ninguno me hizo caer. Yo se lo enseñé en una escalera en VIP. Dicen que yo soy el rey. ¡Poster! Se dejaron. ¡Diablo! Esa canción yo la oigo todavía. Se le ha solto el psycho al papá. Ahí ese es Don. ¡Diablo, cabrón! Ahí ese Don dijo, pues, Don dijo, papi, voy a coger ese intro y coro. Apretate, agárrate. Y ahora chequeate lo que va a pasar. Pues apretate, porque me toca. ¿Entiendes? Se le ha solto el psycho al papá. No, no, eso es lo bueno de colaborar en equipo, brother, porque hay pistas que tú le sacas el 100%, pero si viene otro cabrón y también le saca un 100, cabrón. No, y que, papi, en verdad, yo aprovechaba mis oportunidades de presentar, porque a mí nadie me dijo, ven, compónme algo, porque, cabrón, a Don no hay que componerle. Ese tipo entraba a un estudio y de la mente, papi, yo lo vi grabando Vuelve, de la cabeza. Yo te escuché. Es verdad que él llegó triste ese día. Triste por una situación que él había tenido con la que era pareja de él. Entró, él y él en el piano, estaba Héctor, rompió a tirar. Y que él hacía tarareando. No, él no tarareó, él entró a cantar. Literal, brother. Sí. Y no fue fácil tenerte y perder. Y regrabó. No, oye la canción. Oye la canción, hace. La canción se oye. Por eso es que se escucha tan cruda. La canción se oye con el pecho. Si la grababa, la dañaba. Igual que la de John o de cara. Ajá. Pues, mira, Don grabó esa canción y no supimos de Don por una semana. No fue al estudio más nada. Y después empezamos a producirla. O sea, Héctor y él, a Héctor, pero fue él y él con el piano. Sí. Por eso él y él con él habla con las manos. Él lo siguió. Héctor era un maestro también, ¿verdad? No, Héctor era una mente. O sea, era una mente. Dónde poner, dónde quitar. O sea, Héctor estaba en otro nivel. Bien, bien duro. O sea, la estructura de este botella Montelló. Estructura. La estructura de este botella Montelló con Mubi. Pero las oportunidades, como de, como diantre. O sea, dime que tú sabías que eso iba a ser el padre. Sabes, yo vi siempre a Mubi y a Nelson confiando en ese, en ese, en ese tema. O sea, yo estuve en una conversación de Mubi y Nelson en unas escaleras en Flow. Cuando ya le estaban ofreciendo, ojo, todavía no estaba, ojo, Mikey, como Mikey Basté. Mira, todavía no estaba el Rimi ready. Y ya estaban ofreciendo un dinero por el tema. Un melón estaban ofreciendo y Mubi me dijo. 800 mil. Yo, 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 ¿sabes? Mubi me dijo, Kasper. ¿Y dijo que no? Cabrón, él me dijo. Yo le dije, cabrón, vamos a cogerlo, me dijo Kasper. Si nos están ofreciendo eso, imagínate lo que va a ser ese tema. Papi, sí. Y yo le dije, ya lo que antes es bien inteligente. No, pero es bien atrevido es lo que es. Es un visionario era. ¿Sabes? Vamos a hablar de Mubi ya mismo, pero, pero ese, ¿cómo? Yo pude, yo pude escuchar Teoté cuando ustedes la empezaron a sacar, o sea, cuando la sacaron ustedes tres, Darrell, tú y mío. Y eso se convirtió en un himno en PR. Una locura. Un himno en PR. Ustedes cantaron mi cumpleaños. Yo por el poco lloro, la primera vez que la cantaron, que me la cantaron en vivo. ¿Sabes? Fue en un caserío, por el poco lloro, literal. Pero tú no te ibas a imaginar que se iba a convertir en esto que se convirtió. No, maricón. Cuando empiezas a escribir eso, ¿cómo te viene la musa? ¿Qué está pasando? Alguien te dijo, mano, sigue escribiendo algo. ¿Cómo surge la musa para Teoté? Eso es lo que yo quiero aquí, ¿sabes? Que tú me cuentes. Es una pregunta, cabrón, que nunca me habían hecho. Y de Teoté me han hecho mil preguntas, pero casi siempre me hacen las mismas. Este, pero diablo, cabrón, ok. Yo, yo soy bien, este, bien espontáneo con la musa. Si ahora mismo estamos aquí, cabrón, y me sale algo, cabrón, voy a buscar la manera de que lo hagamos un momento rápido. Y, aunque sea grabarlo en el teléfono o algo. So, ese día, estábamos en Orlando, y en la casa donde nos estábamos quedando, porque pasó el tiempo de María. Este, en la casa donde nos estábamos quedando, había, estaba Martino, yo, y, John Martino, yo y Nio. Este, pues en Puerto Rico no había ni luna. Ni luna. Ni luna de eso, Rehulu, cabrón. Y entonces, nosotros estábamos por allá, con aire, con todas las comodidades, y era como que, ya lo cabrón, y nosotros estamos aquí, he hecho la familia por allá. Era como, tristeza, cabrón, porque era como que, aunque hacemos aquí, cabrón. Dentro de todo, ustedes están pasándola bien, pero sabiendo que los seres queridos de ustedes están pasándola mal. Inclusive, nosotros decíamos como que, cabrón, tenemos que irnos para Puerto Rico, cabrón, no es justo que nosotros estemos aquí con toda la mano. En PR nadie tiene ni siquiera agua, cabrón. ¿Me entiendes? Como que, estábamos hablando de todo eso en el piso tirado, en la casa. En el piso tirado, porque, este, jugábamos con los duty con cojones. Cada vez que nos levantábamos, nos jugábamos con los duty, y siempre la misma rutina. Como que jugábamos con los duty, fumábamos un poco de pasto, vamos a escribir, vamos a sentarnos aquí. Y nos sentábamos en el piso a escribir, este, entonces, yo tenía un intro, este, que era el intro de este bote, con otro tono. Porque yo lo hice de reggaetón. Este, era en otro tono. Este, me pasó mi noche. Era en otro tono. Anyway, lo montó en reggaetón, y le digo a Martino que monté algo para eso, para, ¿sabes?, para montar un reggaetoncito con eso, porque estaba el trap. Yo no quería hacer trap. Era como que, cabrón, vamos a hacer algo que no sea trap, papi, el trap está demasiado de... Es que está todo el mundo haciendo trap, era la ola que estaba pasando. Y entonces, si tú no eras Bad Bunny, Anuel, Brian Mayer, Ozuna, Noriel, Larry Over, Braithiago, Jung, y el corillito, no pegabas un tema, baby, John Zeta, o el dominio. Tenías que ser de ese corillo, baby, si no, no ibas a pegar un trap, maricón. Eso, era como que, cabrón, la esencia de nosotros, y a mí me gusta el rapeo, el rapeo, porque a mí me gusta el rap, ¿entiendes?, el rapeo. Este, pero, con el reggaeton, yo dije, cabrón, el reggaeton es el reggaeton, papi, vamos a hacer un reggaeton. Y Martín empieza a hacer la pista, pero cuando estamos haciéndolo, yo digo, ya, los cabrón, es que el reggaeton también, he hecho lo mismo el reggaeton, papi. La palabra reggaeton ni se menciona hace como dos años. ¿Tú dijiste? Eso, nadie está haciendo reggaeton, esa palabra ya ni se menciona, ya en género no se llama ni reggaeton. Eso, era como que, que buscar algo diferente. Entonces, para ese tiempo, estaba un folguero, bien pegada a Efraín Montana. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Pues, cabrón, yo tenía esa canción, no sabía qué carajo decía bien, pero me gustaba con cojones. Así yo la escuchaba y la paleteaba, la paleteaba, pero lo que me gustaba era la pista. Yo decía, ya hablo, cabrón, esa pista. Porque era como un reggaeton, pero no era el reggaeton. Ajá, y yo podía. Tiene el patrón rítmico, pero no era un reggaeton como los que identificamos de que es un reggaeton. Pues, cabrón, yo no tengo tampoco el de eso de decirlo. Yo me inspiré de esa canción. Cuando decía Martino, maricón, necesito que me haga una pista como esta. Porque yo, cabrón, mira como chantió, como chantió Fred Montana. Cabrón, y yo, ya lo que es duro. ¿Cómo es que él dice en esa parte? Y no sé qué carajo él dice, pero ese es el delivery, ¿verdad, Iván? Algo así es. Cabrón, pues, yo digo, ya lo Martino ha hecho porque me gustó el flow. Y ese tiempo, quizás un poco más lento, pero, pero, y cabrón, Martino empezó con un piano. ¿Tú sabes los pianos esos que son bien chiquititos? Como los midi. Ah, esos son midi, literalmente. La compu, y empezó a tocar en el piano. A tocar, a tocar, a tocar, a tocar, porque el reggaetón que estábamos haciendo, yo le dije, baby, no. Cabrón, cuando está tocando el piano. Y yo, diablo, muñeca, sigue ahí, ese no me gusta. No, porque todavía, no, es porque, no, acuérdate que, eso es lo que te voy a contar, lo que yo saqué fue el coro de una. Ok. Sí, yo saqué el coro de una y cuando estoy escuchando la pista, yo dije, diablo, sí, baby, ese, esos son los tonos. Cabrón, ahora entonces se ponen las baterías. A ver cómo se escucha con las baterías. Cuando le empezó a poner las baterías, yo dije, diablo, sí, cabrón, ha hecho esa, he hecho cabrón. Y empezó a ser como así, cabrón. Como que, diablo, cabrón. Y entonces, yo decía mucho con movie. Decía, cabrón, te di banda, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete, solté, solté, mamabicho, vay, vay. Le he enganchado. Vete de banda, cabrón, vay, pa' enganchar. Vé, cabrón, te di barajo, te di banda, vay, te solté, vay, vay. Te solté en banda, vay. y como que como empecé a hacerla así diablo como que yo como que te solté fue lo primero que me salió como que diablo sí cabrón como que y empiezo como que a maquinar así cabrón y pego pego diablo yo que te boté se pudo llamarte solté sí cabrón bebé yo te solté es que escúchame yo la primera barra hay mi teléfono tiene mi teléfono porque ayer lo tengo no 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 tú no tienes eso ahí en el no decía mi tele mi de eso decía pal carajo te solté en vez de pal carajo te boté que duro Javi pues lo tengo en los no brother chequéate eh déjame buscarlo aquí déjalo aquí eh pom 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 eh mira para aquí mira para aquí 111 17 mira ahora fecha ahí y ya chete para acá para que lo veas bien no no estoy viendo créeme que yo tengo eh te quedate mira puedo ver hasta quien te está testeando primero de noviembre 2017 1 y 34 1 y 34 de la mañana ve que estoy viendo fue yo maquinando ya después también mi como que porque fue por el día fue por el día pero ya a la una ya pero yo me quedé ajá por la base y la batería ya yo me quedé ya como que diablo puñeta como que pensando lo primero porque yo lo escribí ya de una lo pa que esto fue ya eh por la noche como que buscando que poner de verdad reemplazando palabras ya teníamos la maqueta ya yo vio lo que hacía era reemplazando palabras por eso mira caron caron mira como iba a decir el verso el verso iba a decir pa el carajo te solté te divan dite a bote baby ok te iba a hacer pa el carajo te solté te divan dite a bote baby recoges tus baby recoges tus cosas que a ti yo no te lo meto ni un jueves de TVT eh aunque la nota me explote eh aunque la nota ok caron olvídate no me gustaba no me gustaba y yo ya cholo papi no esto no espérate no espérate pero iba por ahí y iba por ahí pero este no espérate y de momento voy a empezar y sigo jugando ok espérate pues me voy por aquí ahora pa el carajo te boté ok míralo aquí el original y ya diablo cabrón el original le voy a tirar hasta un escrincho cabrón le tiré un escrincho carajo espérate y por eso por eso iba a ser así por eso te boté yo te boté te divan y te solté yo te solté y pa el carajo te mandé yo te mandé entonces yo quería hacerlo diferente porque mi mola le hice ese anillo este carajo te mandé este el de nillo no el original y yo dije pues está bien yo lo que voy a hacer es que en mi parte este iba a decir pa el carajo te mandé y de ti no quiero saber quiero saber este yo me voy a beber el mío es diferente ni me acuerdo cabrón pero era algo así aquí que está cabrón mira cabrón y tú tienes eso todavía en tus notes desde el 2017 cabrón déjame déjame ver cabrón porque yo estoy tratando de buscar estaba bien yo después pero por lo menos encontré ese este es el OG baby este es el OG cabrón eso fue literalmente las notas originales baby el 16 de octubre del 2017 a las 5 y 15 y después a las 1 y 34 de la mañana estaba yo maquinando mi verso maquinando el verso sí cambiándolo cambiándolo buscando ahí tú sabes que ahí tú sabes que que la canción es especial porque hay veces que uno está algo papap y lo tiras para el lado y de momento meses después vienes y buscas yo tenía esto escrito porque eso eso pasa cuando uno está componiendo en los notes y eso uno guarda eso pero te maquinó tanto que era las 1 y 34 y tú no habías descansado todavía baby es que la melodía yo decía cabrón que es esto que hizo Nio cuando tú le cantaste eso cabrón todos los tres estábamos como que ya tú sabes que eso es pago pues entonces ah entonces cuando ya yo termino de escribirle eso que te enseñé le digo Nio cabrón el intro de reggaetón que ah porque ese intro yo se lo iba a dar a Nio para que lo cogiera para él porque él me dio un coro de reggaetón eso fue él me dio un coro y yo le di un intro para él pues yo le digo cabrón el intro ese cántalo aquí ya che para que tú veas cántalo aquí porque tiene que ver tiene que ver entonces la última barra no tenía que ver pero entonces ahí que le empatamos él eso yo ya me cansé bebé yo te bote ahí lo pegamos y ya cabrón era con otro eso sí era con otro tono este Nio viene y lo hizo más lento era más rápido y Nio viene y lo hace como es y le cambió ese tono y ya cabrón entonces después ganador después cuando yo termino mi verso digo espérate no mi verso yo no lo había ni terminado pero como yo sé que el mío yo lo puedo maquinar yo dije ya lo cabrón ni vamos a hacerte un verso rápido vente cabrón y nos sentamos ahí entre los tres de nuevo cabrón lo maquinamos entre los tres guacho y lo escribimos también cabrón y ya baby después yo después yo fui maquinando y hasta que termine mi verso y cuando se le enseñas a movie cabrón cabrón como un bebé pequeño como un bebé pequeño y después yo entendí que era eso porque él estaba viendo lo que nosotros no veíamos él lo estaba viendo como a lo mejor no lo que fue pero camino a hacer un palo si él lo vio grande si eso cuando llega hasta el vivo tú dices eso yo no vi grande nada hay ustedes ha hecho ha hecho era vivo muy vivo demasiado y cabrón entonces pues cuando ha hecho él no cuando él lo eso papi este es el tema papi este es el tema cabrón y lo subió un preview froncando entonces Daré él había quedado conmigo en hacer un tema conmigo pero siempre me pichaba el cabrón estaba empezando hermano y estaba ahí emprendido y entonces como siempre habíamos quedado en eso ahí cuando escuchó ese preview le corrió el tema y se montó cabrón y tiró bien rápido papi pero el tema el tema fue como que demasiado son pocos los temas que corren tan rápido en la calle o sea ese tema fue bien rápido y bien orgánico si si orgánico por eso te digo no hubo que meterle cabrón fue un refresh al género también pero la cuestión es que el tema de ustedes hay temas que no se le hacen rimi que a veces tú dices ese tema porque ahora mismo ese tema era grande de ustedes para ustedes tres en ese mismo momento era grande no estoy hablando del rimi todavía no sé que está es porque nosotros éramos tres cantantes locales todo el mundo ha hecho la historia del rimi yo no la tengo que hacer otra vez ya todo el mundo sabe que esto y obviamente usted sabe la historia y Casper lo ha dicho en otras entrevistas puede ir a ver la de molusco puede ir a ver la de chete puede ir a ver otras entrevistas si usted quiere seguir con la historia de este botón pero la musa esto es lo que yo quería saber porque son cosas que uno no a veces no papi no relata y literalmente yo no estaba pasando por eso ni nada no pero cabrón yo soy de los que yo veo yo escucho una pista y yo veo qué película le monto y yo voy creando la película y este tema con esta pista da vibra de hablar de esto y ya por ahí me voy y yo cuando empiezo a ver me acuerdo como hoy y ustedes se acuerdan yo estaba con Coyote haciendo la transición para X y yo le digo Coyote nosotros fuimos para ella nosotros llevamos nosotros apoyamos duro ese tema me acuerdo nosotros entrenamos con ustedes baby si nosotros entrenamos ese tema en la radio PR si porque tengo que dársela a DJ Kobe y a DJ Fermin DJ Kobe y DJ Fermin estaban ellos hacían unos parties naranjitos y yo subí a uno de esos parties y cuando de momento subieron un video Kobe me dice Kobe me dice tú sabes que está metido en la calle este tema chécate esto un montón de gente cuando yo vi que todo el mundo empezó a cantar un chico de día era de día sí era la segunda vez que Kobe hacía eso tú sabes con qué otra canción Kobe hizo eso que yo ayudé también a la canción con hoy voy a beber de Nicky Young ya esa métrica de medir en un party que había un montón de gente cantando la canción papi eso se va a meter eso está bien metido y yo le digo a Coyo Coyo papi estaba en un party con Kobe eso hay que meterlo a la emisora dale dale vamos a dile que y te acuerdas que yo le dije ven acá vamos para la X vamos a estrenar este tema se le dijimos a Flow que es para descanse y estrenamos el tema pero después de momento todo el mundo le estaba dando a la canción porque estaba bien metido en la calle demasiado ustedes hacían party sin parar en PR la canción era ya grande y tú sabes que es una canción grande cuando los grandes se montan ya por eso es que a mí me encabrono cuando dicen ah si no fuese por Bad Bunny si no fuese por Osuna si no fuese por Nicky claro yo se lo agradezco si hay alguien que yo estoy bien agradecido es con ellos tres porque claro ellos nos dieron la visibilidad al mundo pero si el tema no llega a estar bien hijo de puta ellos no se van a montar cabrón y no se va a montar J-Lo tampoco papá no óyeme cuando hay un tema que va a ser grande los grandes se montan y no le debe estar malo a la gente tampoco que los grandes se monten contigo en un tema ah te montaste los grandes se montan cuando el tema es grande si sabes no te puedes molestar con un grande porque no se quiera montar contigo en un tema pequeño entiendes en verdad tengo que decir hay que decirle así a la gente es que es real es la realidad trabaja para que sea un tema grande y los grandes se van a montar yo sé que hay grandes que a veces no ven los temas eso también pasa si baby tú sabes que nosotros le mandamos este bote a Balvin pero Balvin y el dijo y el dijo esa es pero eso si nos dijo de hecho en verdad el tema está duro el tema va a ser un éxito que esto que lo otro el tema va a dar es que hay muchos compromisos de los artistas que no creen pero él estaba él estaba como también en otra cosa o a lo mejor no vio si éramos nosotros nosotros en nuestras casas nada más nos conocían si pero vuelvo y te digo otra cosa es esto hay veces que los artistas grandes tienen una agenda de compromisos que ni ellos pueden manejar bien aquí hay unos compromisos de artistas grandes tú sabes después de esos temas cuánta gente pudo haber venido a pedirte algo y lamentablemente movie te decía casper no es ahora ahora no se puede y no eres tú el que quiere decirle que no a la yo le pedí disculpas a alguien ayer que es para nosotros en común yo le pedí disculpas a él porque él yo pude haberle hecho un favor en un momento pero movie me dijo que no y yo no supe cómo decirle a él no me atreví a decirle que no y le empecé a pichar cabrón porque y no más nunca cabrón y me piché cabrón y ayer loco hoy que me lo encontré le dije venga cabrón te felicito porque estás trabajando bien cabrón y se te está dando cabrón y no necesitamos de nadie cabrón y tú sabes que de hombre cabrón tengo que pedirte perdón chico no que baby tú dices que no pero tú sabes que yo te piché te piché o no yo digo sí pero tú sabes que pues te piché cabrón yo sí lo sé también bebé yo te piché yo soy un hombre baby pero tú sabes lo que pasa que es que hay cosas en el negocio que la gente no entiende y tampoco y hay veces que me molesta también gente diciendo papi me están metiendo el pie chicos no es que te están metiendo el pie es que hay veces que no la situación no se puede no se da hay unas cosas que están pasando y de verdad mucha gente a veces piensa ah no ahora está en churita porque esto no gente trabaje y si hay un tema que se ve grande los grandes se van a montar y tienes que también entender que no todo el mundo se va a montar en una vuelta porque en ese momento posiblemente no es tú sabes cuánta gente me había dicho a mí ahora Mario sabes que estoy para ti pero no puedo ahora hacer la entrevista yo no me ofendo porque no pueden y lo más seguro dos semanas después lo vi con con Moluco o con Chente o con eso y tengo que entender que eso es más productivo para ellos en ese momento que lo que pudo haber sido lo mío en ese momento yo espero mis momentos y después están ¿me entiendes? y no me puedo molestar porque la vida porque la vida es así tu momento va a llegar el momento en que está para uno está para uno y eso es una historia que quería tocarlo de la musa porque no todo el mundo empieza con los principios de donde se vuelve un palo y un éxito y mira como es esto ¿tú sabes qué? hoy yo quiero fumar para mí era más dura que te boté antes de que se pegara el rim y te boté cuando yo oí en el estudio de Nelson esa yo dije diablo para otro no vamos a bajarle nosotros nos boicoteamos ese tema no es que se lo boicotearon papi es que no puedes competir con la grandeza de otro tema si ya el público hizo este boté demasiado de grande mira ¿pero sabes por qué fue baby lo que pasa es que nosotros no estábamos muy claros de la estrategia pero nosotros debimos de haberle dado más tiempo a querer fumar y cuando se estaba prendiendo bien caro le tiramos el rim y te boté encima si pero es por eso te digo hay canciones yo lo dije aquí y entonces fue viral un clip mío hay canciones que pudieron hacer más grandes que otras pero es que es por alguna razón mira la historia es así Tempo cuando se fue el preso cuando se fue el preso Tempo tiró dos de sus mejores canciones que ha tirado en su vida Gofather y MVP papi salió todo mal en esos dos temas con el 1-2-1-2 esa es verdad la de Gofather quien tiene más flow que yo Master Joe está muerto en vida yo creo que esa por los pipas no la de el alboricuá en guay ese alboricuá en guay porque la de Tempo era primero en Game Over tuvieron un más o menos con Céjales tumbé el duelo de vaquero en la canción del narco con jugo sangre en el suelo con Tito y Héctor con Viní con los bambinos para el pelo para corrieron en tu contra con el mexicano esa canción esa canción que de ahí es que sale hombre no estás guerreando con el anormal porque Héctor coge el papapam papam y le mete reggaetón que esa es otra bestialidad yo no Héctor Héctor era una máquina Héctor era una en la primera Héctor era un duro que Héctor cogió y le hizo una tiradera a Envy tú con vos bambalán no haces nada ahora re la verdad no haces nada corre el fuego va a correr la sangre y el que fantame se muere tú con vos bambalán no haces nada cabrón yo no estoy seguro si pasó algo más allá pero yo sé que hubo una reunión bien fuerte por ese tema no lo que pasa es que eso eso es Héctor maquineando pero Don Omar sacó en Gofather déjala que ella sola coge el ritmo pégala y se pone regulera maceteala y de momento en ese video se saca la cara trenza Tempo tiró ahí durísimo pero y en MVP salió Dale Don Dale y Tempo tenía impresióname enséñame dale mami enamórate con tu mirada mami descontrólate lo estás haciendo bien te estás pensando bien así me gusta que te dejes llevar por el ritmo pero ahí salió Dale Don Dale y fue el que se pegó o sea hay dos canciones de Tempo antes de irse preso que fueron de las más grandes de él y no crecieron más porque había un talento nuevo creciendo que la calle lo adoptó que era Don no quiere decir que las canciones de Tempo yo me acuerdo yo me acuerdo a Don Omar cuando todavía cantaba con Yanuri que se lo llevaron a Coco para que Coco lo firmara seguro pero lo ayudó mucho sí lo ayudó muchísimo lo ayudó muchísimo pero vuelvo y te digo hay momentos que no podemos manejar en la de esto eso es un tema hoy yo quiero fumar búsquelo la misma combinación de Teoté en la madre que se supone que Darrell hiciera asesina con nosotros y se fue por allá con Briteado ya che o sea que ustedes van a estar en asesina Darrell está cabrón es verdad cabrón baby se supone que el flow era yo te boté Nio quiere fumar y él está asesina la misma combinación de los tres pero se fue a hacer la por ahí el cabrón y fue un palote palote sí fue un palote pero cabrón pero que si hubiésemos seguido el plan el plan era hacer un disco nosotros tres un EP nosotros tres y después que sacáramos tú te imaginas esto baby te boté quiere fumar asesina después íbamos a hacer un EP con esos temas con los rimmies y más uno o dos temas más nosotros ¿sabes lo que te digo? que íbamos a hacer los rimmies de esos temas cabrón de asesina y quiere fumar lo que pasa es que pues pasó lo que pasó anyway y además también cambia todo porque el tema de ustedes es tan grande y tan gigantesco se montan ozuna babbo o sea jaylo jaylo en el otro ¿me entiendes? de momento es indetenible lo que está pasando con tjt y aquí tengo que hablar de flor la movie la visión de este tipo de un momento dado decir no para esta cantidad de dinero porque si están ofreciendo esto viene más pasa y sucede más allá de creer en un tema tú sabes el legado para mí que esto es un tema que lo voy a tener voy a hacer un estoy montando un programa con coyotes que se llama los verdaderos códigos y voy a hablar del legado de flor la movie tenemos un segmento de eso nada más pero lo más cabrón es que tú sabes que baby la gente se olvidó de él sabes toda la gente que ayudó a ese cabrón baby ya la gente no lo menciona para nada tú sabes cuántos poscateros que están por ahí mi mamú y les pagaba el año completo mira cuánto el año completo tanto toma cuánto el año completo toma el año completo toma y ahora como dice el brother mío coqui dominicano coqui no había escuchado esa el coqui dominicano si te digo que la había escuchado te estoy mintiendo no que soy un brother de los otros más caro que también canta el dominicano eres domin y el cabrón porque nosotros cuando decimos coqui como que sabes cuando se queda un vacío papi a este cabrón le dijimos mira pa que pague eso muchacho y coqui y pues este cabrón ha hecho eso papi y después y coqui ya la cara ya la cara el coqui dominicano coqui pero flow la movie para mí el legado de flow la movie empieza con con empieza con esto confiarle en artistas que nadie confiaba ha hecho bien cabrón eso era la especialidad esto es lo que no es la especialidad es lo que lo forjó y es lo que le hizo ganar el respeto de otros artistas porque y del ejemplo aunque flow tenía un respeto de él de su nombre aparte no es ese respeto que se gana de los artistas él se gana el respeto de los artistas cuando cree esta es mi esta es mi versión y si tú me quieres decir Hacho Mario no tengo otra persona en confianza porque aquí no se tiene que decir lo que yo diga yo lo que digo es que esta es mi percepción se gana el respeto por confiar en dos artistas que mucha gente no confiaba en un bailarín que se llamaba Cherrobótico y en el corista de Anuel y en el corista de Anuel no sé hoy en día es Neil el dragón y Casper el mágico pero es por flow la movie y no estoy diciendo que no es por ustedes estoy diciendo estoy diciendo por una persona que se fue a Capi y decía no esos son los míos esos son los míos y creía en su música porque otro riesgo más grande es travesura tú me perdonas yo yo no vengo aquí a decir papi yo sabía que usted le iba a pegar yo dije estos están locos cabrón todo el mundo yo dije estos están locos saca por aquí no lo va a negar no estoy diciéndolo en forma despectiva porque era un palo pero es que una pieza así la dañan siempre la mayoría de las personas la dañan y después hacerle Rimi sí con Wisin Yandel Ozuna Ozuna que no había fallado en los Rimi con ustedes y Mike Tower y una nueva una John Legend que es Mike Tower la bestia o sea o sea mira mira los riesgos de este tipo eso ahí es lo que la gente le decía ah papi es el dios de los Rimi no es eso porque cuando tú metes un Rimi y la gente le mete y tienes Rimi pues bien es que ese nombre para mí es por lo atrevido no todo el mundo puede tocar un clásico como ese yo dije travesuras de esto no papi esta gente esta loca hasta que lo escuché cuando yo lo escuché yo dije eh es que es lo más cabrón que nosotros ya teníamos el tema no estabas cagado no te cagaste para hacerla nosotros ya teníamos el tema y llega Nelson y movie papi hablamos con Cholongo papi tenemos permiso para hacer cualquier cosa de Héctor y no ni un cabrón nosotros acabamos de hacer una bachata mira a ver si cae el intro de por lo menos aunque sea para ponerlo así un poco tú sabes lo más cabrón es que por hacer eso perdimos el tema casi completo pero el tema estaba hecho si 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 entiendo y nosotros por solamente ponerle al principio un poco del intro porque no está el intro completo porque después nosotros nos fuimos para otro lado si obviamente los permisos y hay unos por ciento pero pero fue una buena estrategia porque al tener eso al principio de la canción nos sumó un montón entonces que me preguntaba si yo estaba cagado antes de hacer los versos escuché este Noche de Entierro y todas esas canciones que hacían los Benjamins ¿Preferencia? si y todas esas canciones que hacían este Malflow y todo el mundo los Benjamins y todo el mundo en esos discos y escuchando los versos de Héctor llegó tú y el de Wissi llegó tú gallo a que este guayo se va a comer el guacamayo vuelvo y repito ahí encima los subrayos a que este guayo a que este guayo ella está bien dura andaba sin cirugía plástica en la calle nos matamos en la cama tenemos química simpática se pone media bicha bien sarcástica mucha que es la crítica porque el booty es de fábrica ella es metálica usa réplica escucha reggaetón con ropa gotica ¿me entiendes? yo diría papi espérate y cabrón y después cuando lo tiré yo dije y adiós lo lío cabrón esto no es coche huevuta va a enseñar eso la movimos y dijo y adiós lo este vamos por encima y ya movió la ficha cabrón lo más cabrón es que lo sacamos baby y nosotros hubo una semana que nos metimos número uno al top cabrón y para ese tiempo estaba una canción de Marcanton y Daddy Yankee y nosotros estábamos primero niño y yo solo y Marcanton y Daddy Yankee segundo cabrón pina y amuvito terminaron haciendo después una vuelta y con niño y todo ese reo y los riesgos y la confianza en tu producto porque así como pasa con artistas lo que pasa es que te interrumpo para que a Moody le gustaba que lo subestimaran a él le gustaba como que yo sé que ustedes no creen en mis muchachos pero mis muchachos están bien duros yo sé cómo pegar los temas cogía pegaba los temas y después no papi ahora quiero tanto usted no creyó en el tema no le tiene que darme lo que yo te pida y no es que los quiero ahora tampoco tranquilo yo tengo chau mujeres y huevos en verdad no y ahí es que yo veo el legado pero es que ellos papi escúchame esto ellos él confiaba en ustedes demasiado él creía en el talento empezó a creer desde el principio no Gasper ¿sabes qué? si lo hace todo el mundo hazlo tú ¿me entiendes? un espujoncito ¿me entiendes? y después creía porque la gente lo que te iba a decir ahora la gente piensa que la presión es nada más que para los artistas cuando se pega cuando un tipo como Moody se pega y se mete también tiene presión tú sabes cuántas cosas le tienen que haber llevado a Moody que Moody se tiene que haber quedado callado no, pero sácate a este y vamos a hacerlo con este o al revés entonces en esta vamos a sacar a mío y vamos a meter la Gasper o en esta vamos a sacar la Gasper y vamos a meter la nadie le decía que no y tú sabes pero tú sabes cuántas veces se le tiene que haber presentado oportunidades a a Moody vamos a hacer este tema pero en este no me metas a fulano a su tan y Moody no pero lo que te quiero decir es cómo él los protegía dentro de todo de la de de las cosas que tiene este género que a veces son poco entendibles que hay porquería ¿me entiendes? y y como como la historia de de Nicky y Juan Ciego cuando Nicky va a coger su primer contrato y le dicen no, pero quiero hablar contigo déjalo de la afuera y vamos a negociar más y te puedes llegar aquí y él dice no si tú me vas a hablar de esto y se salió de la reunión y hoy en día ¿sabes ¿sabes lo que te digo? hay cosas mira esto yo hace poco estaban hablando hablando de un negocio y querían como que yo sacara a Camil esto Camil no lo sabe pero yo ni le hablé más nada con él yo le dije ¿ustedes saben qué? adelante si Camil no está yo no estoy y ya olviden ser de mí tranquilo está todo bien cabrón ¿cómo carajo? tú le vas a pedirle a un artista ¿sabes por qué? porque hay artistas que dicen que sí son unos puercos sí pero eso lo ves tú porque ¿dónde tú te criaste? nunca sería ¿qué tú has visto? de todo que al que el del leal ¿qué le pasa? ¿qué qué? que al que el del leal ¿qué le pasa? se la busca está vomitado ¿entiendes lo que te quiero decir? tú has pasado por un proceso que te has medido a ciertas porquerías que tú no vas a hacer eso cuando te toca de esta manera ya tu base está es como el que yo me crié en la iglesia toda mi vida yo viajé con Don Omar me ofrecían de todo habido y por haber y yo era para mí fácil decir que no y la gente se dice ¿y cómo tú no? bebé ¿y cómo tú no? te metes esto te metes lo otro o whatever para mí era fácil decir no porque yo venía de una base de una fe cristiana que para mí no me avergüenza decir que no ¿me entiendes? pero en esta base que tú estás que tú te criaste cuando viene una porquería de esta a ofrecerte un negocio donde a la persona que te está ayudando la quieren sacar tú tieneslo bien puesto para decir donde no esté Camil no estoy yo pero no todo el mundo es así ay eso es para todos los disqueros ya saben si Camil no está en los negocios yo no voy a hacer negocio con nadie ¿entiendes? que cabrón son cari pelados a veces oíste baby porque y te voy a decir esto todo el mundo busca una oportunidad y si esto y porque es que hay es que hay es que hay no te la hacen a ti si la gente no está cayendo te van a tirar igual de como cabrón de como cogen a los chamaquitos nuevos mira está cool está cool que vamos a coger esta llamada en vivo ay me engancho a coger esta llamada bendito es mi hija no papi coger yo papi mi hija me llama baby yo debo de hacer yo postre para mí es super con la llamada si mi hijo llama también lo cojo no papi para mí no macho papi esta nena si si me está yo la llamo ya mismo porque ahora no se le quiere salir la llamada yo la llamo ya mismo en vivo vamos a hablar de eso de tu hija vamos a hablar de qué significa ser padre vamos a hablar de la familia bro después de haber pasado por una situación tan difícil de perder familia como como eso ha cambiado la manera de pensar de casper de ser humano no estoy hablando de artista estoy hablando del ser humano porque la gente piensa yo sé que fue una montaña rusa después de perder no sabes no voy a hablar de movie después de perder a tu hermana el amor de tu vida el amor de tu vida y una persona tan importante como movie y sobrino familiares todo en cuestión de un segundo cómo has aplicado eso a tu vida con tu familia porque es un rollercoaster es una montaña rusa de emociones y es una montaña rusa de sentimientos y después de eso se paran los negocios después de eso había unas cosas que más más allá de ustedes eran más verbales que de contrato es una 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 cosa de palabras que como tú dices ustedes lo entendían porque ustedes trabajaban así era un triángulo lo que sabía la cabeza lo sabía lo que sabía el pana lo sabían ustedes no hay secreto no hay nada no hace falta porque es una sociedad basada en la confianza y en el respeto no está en la porquería del ambiente de momento se tiene que detener todo todo porque hay una persona que falta que era la cabeza que los movía la economía hay un boom o un estilo de vida que se está viviendo mezclado con el sentimiento más malo del mundo que a ti no te importa perder dinero perder un familiar es peor como eso te lleva a manejarte como ser humano y decir tengo que valorar más a mi familia el tiempo esto lo otro eso tiene que haber como manejo el ser papá el tener una sonrisa para tu hija el tener un abrazo para la doña como manejaste eso cabrón yo ni sé cabrón los bros me lo dicen cabrón yo no sé como tú andas por ahí todavía como si nada porque cabrón yo yo podía cabrón yo como te digo yo duré como un par de meses en mi casa trancado sin salir ni nada cabrón por eso también yo puse bien gordo también y no sabía qué hacer cabrón con como que cabrón que yo hago no está movie ahora cabrón no está mi hermana que cabrón yo la hago con mi hermana todos los días cabrón que aquí la tengo levanto la cadena cabrón como que cabrón sientes que te falta algo y por más que tú estés caminando por ahí estés hablando con las personas cabrón tú no estás ahí es como es que cabrón eso lo eso lo lo entiende el que lo haya vivido cabrón porque es que eso no tiene ni explicación baby en verdad yo gracias a Dios ya yo me siento mejor y ya yo lo puedo hablar sin llorar porque antes yo no podía cabrón yo no podía nada nada cabrón nada pero cabrón yo tengo mis hijos ahí mi nena pequeña era loca con mi hermana ella no lo sabía hasta se vio un poco y sabes y cuando bueno yo pensaba que no lo sabía yo con mi hija también se le murió su su abuelita entonces ella era bien pegada también a mi hermana y nosotros decidimos pues no llevarla al velorio hubo una niña de 6 años y ella era también bien pega a los nenes y yo no sabía como carajo explicarle eso a mi hija cabrón era como que diantre como yo le explico a ella que 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 pasó eso y de la manera que pasó como si ella me pregunta por qué cada uno no tiene respuesta para esas cosas entonces la cosa es que en base a todo eso yo creo que ahora yo yo siempre he valorado siempre el tiempo con mis hijos pero cabrón ahora yo trato de estar más para ellos por ejemplo si me llaman cogerlo tratar de siempre estar con ellos y y y cabrón y que ellos vean que que su país se ha jodido con con y que al país le han pasado un montón de cosas pero ese cabrón va todos los días al estudio ese cabrón no deja de trabajar ese cabrón se le está cayendo el mundo encima ese cabrón tiene mil problemas en su mente ese cabrón no se quiere parar de la cama él no quiere vivir ¿me entiendes? ese cabrón no quiere vivir él no quiere dejarle su vida porque cabrón me llevaron mi vida cabrón cabrón mi hermana era mi vida cabrón pero que carajo cabrón vamos a hablar de otra cosa tienes una vida pero tienes una vida ahora que es como vi tu cara ahora cuando llamo a tu hija y te cambió la vida o sea estamos hablando aquí y cuando tu hija te llama tú dices dame un break déjame coger esto tu cara fue de sonrisa de brillo cabrón es que mis hijos esa es mi felicidad cabrón porque otra cosa es que yo me di cuenta cabrón en el momento cuando cogimos la baja cabrón diablo baby pero que bueno que pasó y que se alejaron todos los que se alejaron cabrón porque yo siempre le decía Dios mío por favor sácame todos esos cabrones del lado que sean que tú sabes que Dios conoce mi corazón baby y entonces yo soy bien bueno yo no sé decir que no entonces yo tenía muchas personas al lado mío cabrón que se aprovechaban de que Casper no dice que no nunca Casper tú le pides algo y ese cabrón no va a fantasmear cabrón me entiendes y voy a eso que dijiste ahora eso me trae a esto y es a lo de mi hermano cuando subiste ese video o sea tú subiste ese video y hay mucha gente que hace esos videos y se les nota para que lo hacen pero en tu cara se notaba lo real y lo agradecido tuyo con gente que ha estado contigo desde cero cabrón yo lo hice yo lo grabé y para la gente que no sepa es cuando Casper le regala la guagua a mi asistente en verdad no es ni mi asistente cabrón porque es que nosotros somos él y yo él y yo sin contar obviamente a Camil ¿me entiendes? pero cabrón somos él y yo cabrón mi tío mi hermano mi familia cabrón entonces pues yo lo grabé porque baby al frente de la gente que él se la bebe conmigo porque entonces yo lo voy a premiar entonces y dije oh toma que la gente vea que él se la bebe conmigo en público yo lo voy a ir a ver el papi en público cabrón para que la gente vea que tú no estás detrás de mí porque nosotros no tenemos que explicarle nada a nadie y nosotros sabemos la lealtad que nosotros nos tenemos pero la gente como quiera habla mierda cabrón ¿me entiendes? no pero mira fíjate puede haber gente que hable mierda pero mira como yo lo veo yo te estoy diciendo que yo vi tu cara de agradecimiento cuando todo el mundo puede haber visto la cara de él de agradecimiento de tener un viache papi sardina ¿entiendes? ¿entiendes? porque tú no me estás regalando una deuda tú me estás regalando un sardina ¿entiendes? entonces de momento tu cara es de agradecimiento y eso es lo que yo quiero llevar a la gente quiero hacerte esta pregunta para hacerte esta ¿qué fue lo primero que tú te compraste cuando tuviste plata? casa misma y salda cabrón yo no tenía casa cabrón y yo le compré una casa misma y rápido de una cabrón ok y cuando volviste a coger porque hablamos ahorita de cuando cuando volviste a coger plata te voy a explicar esto lo que pasa es que uno lo sabe porque conoce el negocio cuando hay el stop después de movie hay un stop de todo tú tienes que vivir con ahorro y el pote es lo que se resuelve todo lo que está pasando y la gente piensa que todo va bien y es porque uno no da una cara de que a veces uno también pasa por lo que pasa necesidades por lo que pasa una persona y tú pasaste baby yo y voy a contar esto para que los chamaquitos no se crean lo que yo me creía que los artistas somos superhéroes nosotros no somos superhéroes nosotros sufrimos con cojones y hasta más porque tenemos ese peso de que nos están jugando diálogo nosotros llevamos dos horas aquí no 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 este lo que pasa es que esto no ha parado este esto pero tengo el reloj de acá y llevamos una hora y treinta y siete minutos ay estamos activos espérate si tranquilo que este vaya lo mala mía que te estaba diciendo que el pana puso eso ahí me asusté y todo no 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 que te crees que la gente piensa a veces que los artistas no cargamos con el peso de eso mira esto yo duré como nosotros duramos como un año y yo creo sin sacar música cabrón la música eso es como los tokens si tú no le metes no va a salir nada y tú no le metes no va a salir nada cabrón eso maricón llegó un momento que lo que me estaba llegando baby eran mis viles eso yo pego a vivir del pote cabrón yo pego a vivir del pote eso cabrón llegó un momento en que diablo papi ese pote pegó a a y a sonar a sonar antes no sonaba porque estaba lleno pero ya empieza a sonar y era como que ya diablo cabrón que yo voy a hacer lo más cabrón es que los billetes no suenan pero empieza a sonar al menudo mira esto baby yo empecé a tener problemas económicos maricón y lo más cabrón es que baby yo soy tan humilde cabrón y tan de eso baby que nadie se da cuenta cabrón si a lo mejor cuando cojo algo pues cabrón porque tú sabes que a uno le gusta cabrón tú sabes comprarte un par de cositas y actualizar los muñequitos pero cabrón yo no ando por ahí fronteándole a nadie cabrón yo el que pueda ayudarlo ayudo cabrón y y y algo que 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 tienen que saber los chamaquitos no firmen contratos a los locos hay un montón de gente por ahí llevándole contratos a los chamaquitos que están desesperados y firman y después terminan clavados toda su vida y después no pueden capitalizar después tú los ves que trabajan con con están bien pegados no tienen carro no tienen casa viven en la casa del jefe y es como que cabrón hay que orientarse y aprender a jugar con el dinero de tal manera que tú no tengas que depender solamente de la entrada de la música usa la música para crear otros negocios por ejemplo y otras entradas ajá por ejemplo ahora mismo te hablamos de la pizzería este cogí una barbería y un beauty que están ahí mismo al lado entonces cabrón pues eso es lo que voy a hacer ahora baby estoy empezando a hacer lo que no hice por estar bien pendiente también a la música maricón a estar pendiente al estudio a estar dándole no le he dejado de hacer porque yo no paro de estar en el estudio pero ahora lo mezclo con que papi espérate tengo que también seguir moviéndome porque yo quiero que cuando yo mire así para el lado aparte de la música a mi mensual me entran por lo menos cien mil algo así una loquera si yo quiero baby eso hay que trabajarlo también como mismo se me dio en la música voy para allá ahora para que cuando vean a Kaspel por ahí no Kaspel no Kaspel es un empresario lo que pasa es que los cantazos dan madurez al que aprende los cantazos pero lo que te quiero decir es que hay mucha gente que cuando yo le puedo hacer esta pregunta dice papi me compré ok por decirlo así Luyan me dice mira Mario lo primero que compré fue un set de maletas Louis Vuitton porque yo estaba viajando con unas maletas bien locas y de momento las maletas las usé una vez y gasté un montón de plata mi primera cosa que me compré con el primer cheque mío grande fue esto que gasté así pero mira lo que tú dijiste yo le compré una casa a mi mamá sabes lo que quiero lo que quiero es cabrón y no la casa que casa le compré mira esto cabrón yo le compré la casa de mi mamá donde nosotros nos criamos con mi abuelo cabrón vale más ella vivía en esa casa y como empezaron a tener problemas económicos un tiempo el banco se la quitó cabrón tú puedes creer que yo buscando 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 la encontré en clasificado y fui la estaban vendiendo en un precio después de ya no vivirla después de años abandonar la casa yo la encontré en clasificado cabrón y fui me moví le compré la casa de mi mamá y la que perdieron se la compré para atrás la remodelé ya la está viviendo ahí ya che eso es Dios y ahora eso te iba a decir no porque tú no crean también yo soy un bacalao yo estoy claro yo le meto un poco y tengo piquete pero yo lo que estoy es bien bendecido por Dios yo no paro de darle gracias a Dios y decirle Dios mío gracias porque yo no me merezco nada de esto ¿me entiendes? es como que cabrón ¿por qué a mí? ¿me entiendes? y hablando con una persona cristiana me dijo lo que pasa es que Dios conoce tu corazón y ahí empecé a como que como que en cierta manera cabrón me lo merezco también yo trabajo con cojones no hay duda de que te merezca esas cosas y de que Dios mire el corazón de cada persona porque mira lo que te estoy diciendo te hice esa pregunta y dijiste eso y ahora cuando pasa que el pote se acaba que hay vicisitudes y problemas que la gente ni se imagina y sacrificio logra cuadrarse lo que era para un par de meses que se convierte en un par de años de un stock monetario de momento llega a lo que te pertenece y lo primero que haces también es bendecir al pana que está contigo de cero cabrón literalmente porque cuando no yo ajá ajá esto fue lo primero que hice ¿entiendes? ajá también es verdad y en tu cara se veía el agradecimiento que tú tienes por la gente que te ayuda ajá eso es lo que oye cabrón yo soy bien leal cabrón y a veces a veces eso es hasta malo pero porque a veces uno es leal también a gente que no es leal con uno ajá pero eso no es culpa tuya ajá tú no puedes dejar ah porque ese no es leal conmigo y no voy a ser leal porque te terminas tú haciendo lo que estás criticando del pana pero si tú te mantienes con lo que te han enseñado y con lo que estás haciendo más adelante la vida Dios te bendice claro claro y oye y y ya terminando porque llevamos un par de horas ya llevamos casi para dos horas hablando aquí pero y ni parece y ni parece y ni parece y hemos tocado puntos que me gusta que la gente entienda que en esta vida no es todo lo que se ve ¿me entiendes? y hay que pasar malas buenas para estar aquí y yo siempre termino diciendo un gracias Dios y algo que es esto ya tú lo dijiste ya no tengo que ir a eso porque ya dijiste que si que qué le dirías a Dios yo le digo a la gente si Dios estuviese en esa cámara dile qué le diría y tú dijiste a decir gracias y no sé por qué me pasan estas cosas a mí no soy merecedor de nada no soy merecedor de nada y eso es bueno decirlo hace poco Larry Over publicó gente que le sirve a Dios de que está no te hago esa espina no es una espina pero eso es un llamado o algo que está en el corazón que Dios pone como que en algún momento tú dices hermano yo ver lo que hizo Yankee ahora ver lo que ha hecho Héctor tú que eres tan estudioso de esas cosas yo sé que esto es cuando Dios llama a la gente y le toque pero yo te veo hablando y te veo y no sé por qué digo esto ¿verdad? pues yo no tengo un libreto para decirle esto ni quiero es algo que siento ahora en el corazón decirte no has sentido que Dios te llama varias veces todas las noches pero yo tengo un llamado yo tengo una guerra interna todas las noches todos los días de mi vida porque me da ganas hasta llorar pero es que yo soy bien creyente y por eso es que tú puedes decirme eso puedo preguntarte esto de todo corazón porque Dios Dios le da el discernimiento el discernimiento 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 de espíritu a los que lo tienen baby ahora mismo siento y la gente puede pensar lo que le dé la gana a mí no me importa porque yo no me yo no me avergüenzo de decir que yo creo en Dios y que Dios es lo mejor para mí pero yo siento decirte como que hermano no has sentido que que Dios muchas veces te hace pasar por estas cosas para después decirte soy yo el que te agarro soy yo el que no te dejo caer soy yo el que de esto soy yo el que quito pero soy el que doy escucha esto pasaban meses que a lo mejor yo no tenía se estaba acercando la fecha de pagar algo y yo no tenía el dinero baby porque para que sepan yo llegué a estar en negativo cero mi dinero mi cuenta ¿me entiendes? el tipo de bote dile ¿me entiendes? con todas las cosas al día pero viviendo al día ajá como vive la mayoría de todo el mundo día a día entonces brother cuando yo le pedí cuando yo le senté con todo mi equipo de trabajo después de la pasión de mi hermana y todo eso hasta los días está llorando y te dije mira cabrones mirenme ahora mismo yo no tengo ni chavo y ustedes ni lo sabían ustedes no se dieron cuenta porque yo no yo no tengo que estar por ahí dando pena ni nada baby vamos a trabajar eso yo necesito cabrones que dejen de quejarse tanto cabrones no se quejen trabajen porque es que quejándote no vas a hacer nada maricón el problema se va a volver más grande y te va a dar una depresión bien hijeputa y ya cabrón yo no quiero tener gente al lado mío una quejadera bien cabrona baby cabrón yo no quiero quejarme de todas las cosas que me han pasado yo quiero darle gracias a dios cabrón que cabrón que pase algo bien fuerte papi baby pero cabrón pero estamos aquí me dio la victoria baby estoy aquí maricón que es lo importante baby en verdad al final del día pues cabrón yo sé que yo tengo ese llamado maricón y yo lo que hago es corriéndole a dios baby tú sabes que me acuerda algo que tú sabes que Yankee en la película de Estor dijo en una una escena le dice andyase esto está increíble andamos corriéndole a dios borlo y de dios nadie se escapa y parece irónico que Yankee le dice eso a Estor en la película de Estor que es algo de la vida real y los que no crean vayan pueden ir a la entrevista que le dice a Estor que ya está llegando al millón de views aquí mismo en mi canal y Estor dice que la primera persona que le habló de dios fue Yankee y hoy en día vemos que Yankee trató de correr también y lo alcanzaron es que cabrón basta con mirar las noticias para tú saber que Cristo viene brother y que no es chiste que hay un cielo y hay un infierno brother y que no te redice va a quedar y no soy el más cristiano y a veces no me gusta tocar estos temas porque yo sé que estos temas son bien controversiales pero también tienen que entender que por ejemplo cuando ustedes ven los Estor Delgado Julio Ramos que era Vortio el Ari que quizás el este digan que tienen que convertirse para llegar al cielo no es que están diciéndole que ustedes se van a ir para el infierno no es que están condenándolo es que ellos saben y se preocupan tanto porque ya Dios les abrió los ojos espirituales ellos tienen que clamar y tratar de salvar la alma baby hay que llevar el mensaje y a veces estamos en un tiempo que hay que el Aribole ahora mismo tiene muchas controversias y a veces tiene sus puntos hay unos que yo difiero y otros que no pero papi tiene los cojones en su sitio papi decir las cosas maricón ahí baby porque que cabrón en realidad mario cabrón tienen una charla charlatanería con la iglesia brother baby como es posible que tengan un montón de charlatanes cabrón que le piden dinero al pueblo viven del pueblo bien cabrón casas lujosas hacen los cuerpos las pastoras entonces tú te haces un cuerpo para que el siervo que esté ahí que está peleando con la carne de él te está viendo la silueta que tú estás bien encendida y por eso es que la Biblia dice que uno no sigue a hombre uno sigue a Cristo si me entiende pero todas esas cosas hacen que la gente como que no malinterprete la región y por eso yo los invito que vayan a las iglesias de verdad eso no son iglesias esos son negocios eso es como tú y si vas a la iglesia no importa la que sea ve a buscar de Dios si baby pero eso es otro punto pero estoy hablando del punto de lo que han de lo que han mucha gente hecho con la iglesia y de por qué hay personas que no quieren saber de Dios que no creen y se no quieren ir para la iglesia quizás porque ven personas charlatanas esto lo otro pero yo los invito a que vayan a una iglesia de fuego vayan a la iglesia de esto vayan iglesias de fuego a la iglesia de Ramón de Julio de Julio donde se danza donde está el Espíritu Santo pero eso no entiendes no hablan de eso hablan de aquel pastor que se hizo los dientes que le robó al otro que esto si porque acuérdate que el enemigo viene a tratar de confundir y utiliza eso para tratar de manchar la imagen de Dios y donde están las iglesias de verdad yo no veo yo no veo cubriendo a esa gente nadie los foros son o culpen a las iglesias porque están yendo a las iglesias que no son que bueno ha sido hablar contigo bro que bueno ha sido hablar contigo tú eres familia yo quiero que la gente se lleve de esto de verdad el mensaje de que en la vida no importa como tú pases tú pasas por por altas y bajas y la cosa es mantenerse el flow es baby no dejar de vivir y no dejar y no dejar caerse y mantenerse mirando ya obviamente está más que claro porque tú no te caes tú lo acabas de decir y cambiando el tema de la música que es lo que está pasando con Caspel ahora porque hubo años y pico sin música pero ya eso se acabó ya eso se acabó y y y que que es lo próximo de Caspel que 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 es lo que está yo sé que tiene que venir muchas cosas por ahí te voy a enseñar algo a mí me gusta esto tengo un temazo tengo un temazo con Lugar y con Aiza ok Aiza primero que nada otro tipo que se ha fajado la gente ahora que aplaude Aiza ese chamaquito se la merece desde hace mucho tiempo demasiado uno de los chamaquitos más talentosos que yo he conocido y no lleva dándole hace un año lleva dándole hace muchos más de 10 muchos que usted ni se imagina lo que pasa es que se ve bien y usted parece que no se pone viejo ni nada pero este chamaquito es un ejemplo que lleva dándole cuando sale eso que salga si Dios quiere ya estamos masterizándolo ya la mujer cuando salga la entrevista salimos por eso te enseñe casi completo en tricolor para cuando salga la gente lo escuche que si le quiere eso que tiene que ir a la entrevista si esto no ha salido si esto ya ha salido pero no creo porque tú lo vas a sacar bien rápido el master no me lo han entregado y todavía no hemos ido a las plataformas va a tardar más de dos semanas con dos semanas yo digo salimos y Dios permite si Dios permite pero si de aquí a dos semanas a lo mejor no se ha salido todavía la entrevista yo la escuché aquí el preview esto es la madre y sabes que lo voy a poner es más voy a ponerle el preview en un preview de la entrevista así es lo que voy a hacer así es lo que voy a hacer papi ya ustedes saben gracias papi y Gaspel por estar conmigo aquí de verdad gracias por abrirte de la manera que lo hiciste gracias por dejarle saber a mi público cosas gracias por hablar conmigo que cuando y eso es la ventaja brother que tú tienes y por eso tú vas a seguir creciendo brother tú tienes una confianza con los artistas de brother de familia yo no puedo sentarme aquí con alguien y depende de que se siente ahí yo lo que es lo que yo le voy a hablar por eso ya yo estoy últimamente yo no doy entrevista a cualquier persona si la voy a hacer es porque de verdad genuinamente quiero hacerla gracias yo no quiero estar hablando de estupideces en los sitios baby escúchame esto consistencia tu bendición está ahí baby consistencia papi gracias casper mágico desde miami estamos aquí en mario villa y tv si no le has dado seguirme dale follow ahí suscríbete dale a la campanita dale cheal dale cheal y ya tú sabes gracias a mi gente de reviviria gracias a mi gente de belgertown la gente de egua papi esta agua esto es con material que es para reciclar para salvar al mundo la tapa está hecha de azúcar esto es real no se puede comer pero pero créeme esto es para nosotros darle un mejor planeta a lo que resta a nuestros hijos que lo que está pasando en este planeta ya tú sabes va de mal en peor así que gracias me deben la piña y gracias a ustedes les debo la piña loca piña loca a casper y seguimos acá en mario villa y tv tío